como las que se están haciendo en este momento en nuestro país. Un dato reconocido por la empresa fabricante Odebrecht, que es la encargada de la infraestructura necesaria para la edificación de este cable tren y de las líneas 5 y la ampliación también de la línea de los teques, que va desde el tambor hasta la estación Independencia, allá en la ciudad, la capital del estado Miranda. Recordemos entonces que se trata de una importante inversión que ha hecho el gobierno venezolano justamente con el propósito de garantizarle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible de garantizarle que cada uno de la riqueza petrolera, de los incontables recursos de la riqueza petrolera, sean invertidos en gran medida en el pueblo venezolano, en obras de infraestructura como esta, orientadas a garantizarle mayor conectividad y mayores líneas de comunicación a nuestro pueblo, sobre todo en las zonas más pobladas como en el municipio Sucre del estado Miranda. Las estaciones disponen de amplias caminerías para el desplazamiento cómoro de, por supuesto, de los usuarios. Nosotros nos vamos a mantener aquí en la estación 5 de julio a la espera de que el presidente se traslade a la estación Petare 2, donde se espera, entre otras cosas, que se ha inaugurado o juramentado el movimiento por la paz. Es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios. La crisis que ha llevado a pueblos enteros a la miseria es producto del voraz sistema capitalista. Desigualdades, injusticias, represión. Pero un sistema alternativo avanza. ¡Cierta el movimiento por una! Para asegurar la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. Es difícil y es fácil de explicar. Se sintetiza en una palabra. ¡Vivir! Construyendo el socialismo, lo organizativo. Hasta que no estemos organizados, compañeros, no hay nada. En Vive estamos comprometidos para continuar construyendo el socialismo. Brasil es campeón mundial de agrotóxicos. Pero una blitz en Pernambuco hizo el flagrante. Frutas y verduras de todo el país estaban contaminadas. Agrotóxicos son productos químicos que sirven para combatir pragas y doencias en la agricultura. Todos presentaban altos teores de agrotóxicos. Para el consumidor es casi imposible identificar frutas, verduras y hortalicias con exceso de agrotóxicos. El Veneno está en la Mesa Un documental de Silvio Tendler Este viernes a las 8 y 30 de la noche En estreno Por Vive La naturaleza tiene un mensaje para ti. La energía eléctrica es bienestar para todos. Podemos aprender a hacer un uso sostenible, solidario y ecológico de este recurso, que no es infinito. Por el planeta que hemos heredado con sencillos gestos cotidianos. Juntos por la construcción de una nueva cultura en el uso de la energía eléctrica. Soy consciente. Consumo eficiente. Medios comunitarios y movimientos sociales de Latinoamérica y el mundo. Estamos creando el nuevo modelo comunicacional en Alba TV. Áreas de prensa, de movimientos sociales. Visibilizando las luchas populares que ocultan los medios privados. Simplemente era un sueño. Alba TV. Integración comunicacional desde los pueblos. De lunes a jueves. A las 8 y media de la noche. Por Vive Ya hemos pasado por esta experiencia de casi un año, donde ahora nos permite pasar a esa etapa, digamos, de mayor exigencia tecnológica. Nosotros tenemos aquí unos microapersores, hechos por nosotros mismos. Y un sistema de delnaje interno hecho por nosotros mismos. Con hierro y tubos reciclados de los desechos de nuestra PDVSA. PDVSA tiene muchos desechos de tubos. Y estas tubos y estas cabillas que conforman la estructura de sostén para el tomate son reciclados. Esto lo inventamos nosotros ante la necesidad de sostener el tomate y de enfriar un poco más el ambiente para que le sea más. Nos desplazamos hasta la estación Petare 2, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentará a los miembros del movimiento por la paz y por la vida. Recuerden que se trata de una de las líneas estratégicas trazadas por el jefe de Estado venezolano. En esta nueva etapa de la revolución bolivariana, el movimiento por la paz y por la vida. Una instancia, una plataforma de lucha del pueblo venezolano con el propósito de garantizarle la paz y cesar la violencia. Sobre todo en los sectores populares que han sido inoculados por una lógica de violencia propias de medios de comunicación irresponsables que priorizan justamente el consumo en lugar de la interconectividad, la comunicación entre seres humanos constructores de una patria en nuestro país. El presidente de la República se encuentra acompañado de los miembros del gabinete ejecutivo. Además, por supuesto, de los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico en nuestro país. Aquí en la Gran Caracas también está la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farid, y la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Blanca, ECAO, que también forma parte de este movimiento por la paz y por la vida. Vemos parte de esta actividad que se desarrolla entonces en Petar, en el municipio Sucre del Estado Miranda, juramentación del Secretariado del Movimiento por la Paz y la Vida. Vemos en nuestras pantallas del sistema bolivariano de comunicación e información la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera combatiente de la República, Cilia Flores. Importante recordar que esta iniciativa del Movimiento por la Paz y la Vida se orienta a lograr que la República Bolivariana de Venezuela sea un territorio de seguridad, de vida y convivencia, para lo cual han sido juramentados los equipos del Movimiento por la Paz y la Vida en diversas zonas del territorio nacional. Los integrantes de los referidos equipos han jurado construir con amor y dedicación el Movimiento por la Paz y la Vida, llevar a las comunidades, niños y niñas, juventud y pueblo en general, su esfuerzo en planes y proyectos concernientes al campo de la cultura, el arte, el deporte, la organización popular y la conciencia patriótica. Acabemos la llegada entonces del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al punto final de esta actividad, donde va a tomar la palabra seguramente. Vamos a escuchar entonces el reporte de Jesús Manzanares. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores. Podríamos decir reinaugura este espacio que cuenta inicialmente con tres estaciones de trabajo, de funcionamiento y se espera que el próximo año se inauguren las otras dos con el propósito también de garantizar que los 2.5 kilómetros de longitud que abarca el sistema Guadaira Clavocable. Funciona a la perfección en las cinco estaciones que inicialmente pues están concebidas de este sistema. Es importante destacar que el Movimiento por la Paz y por la Vida busca fomentar, sobre todo en las barriadas populares, espacios de encuentro, espacios para la organización de los más jóvenes, por supuesto también de las comunidades en comunas, que es uno de los mandatos que ha hecho, que ha dado el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, comunas o nada sobre la base de ese plan. Es la información que nosotros tenemos hasta ahora, con ella retornamos a los estudios. La Paz no le quita fuerza a lo de arriba, para que la mata suba hasta una intención más o menos alta, de dos metros, tres metros hacia arriba. Y para que le entre aire por debajo de la mata, para que no se aguachine o se ponga calvorada y se secan así las matas. Y para eliminar lo que se llama el pasador, que es esto, que aquí se produce el pasador, no es pita esto y lo tira ahí, después se fundía. El pasador es un gusanito, un gusanito amarillito, que transmite este y pone la hoja así manchada. Cuando se muere, quedan la hoja así blanca. Bueno, aquí estamos en lo que se llama el amar de tomate. Tiramos aquí, se llama la cabulla. Se pasa dos veces por el alambre. Y una vez, la bajamos hacia la planta. Le amarramos lo que se llama el tallo en la pata de la planta. No amarrar mucho porque va a volcar la mata si lo apretamos demasiado. Y luego, vinemos y la entorchamos. Estoy con la intención de llevar la mata hacia arriba, para que no esté caída. Y vemos y la amarramos de aquí. Con esto es para que el tomate no esté en el suelo y nosotros levantamos las plantas, para que no se caiga. La entorchamos y la mata, a medida que va creciendo, la vamos entorchando hacia arriba, hacia arriba. Hasta que ya tenga un tamaño determinado de dos metros, y hasta ahí se queda ahí. Aquí estamos en la unidad de fertirriego. Desde aquí alimentamos a las plantas. La planta tiene necesidad de nitrógeno, fósforo, potasio, que son los macroelementos, y los microelementos, que son calcio, zinc, boro, molindel, que se le aplican asperjado. Pero todo lo que son los macroelementos, se preparan en estos sendos tanques, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, se preparan en estos sendos tanques, se meten por este sistema de riego y va directamente a la raíz de la plántula. Las plantas tienen exigencia de acuerdo al tamaño. Es decir, en su ciclo, ellos al principio necesitan más nitrógeno, más fósforo, y posteriormente al final, cuando comienza la floración y comienza la fructificación, requieren más potasio. Por eso nosotros aplicamos distintas fórmulas de acuerdo a la exigencia del momento en que está viviendo la planta. Cuando la planta tiene las primeras cuatro semanas, aplicamos mayor cantidad de fósforo y mayor cantidad de nitrógeno. A medida que la planta se acerca a la fructificación, metemos nitrógeno, metemos potasio, más todos los microelementos que requiere. Eso nos permite a nosotros tener una planta de bastante vigor y mayor rendimiento. Por supuesto, estamos utilizando, además de la fertilización, también utilizamos, digamos, la fumigación. Ahí, por ejemplo, el control de los ataques de pasador, lo utilizamos a través de este mismo sistema, aplicamos los insecticidas. Lo ideal es que nosotros vayamos, y es nuestra visión, de que entre en el término de un año o dos años, podamos tener totalmente controlados los insectos a través de control biológico. Para eso estamos en un convenio y en unos planes de negociación con empresas privadas y con INEA Anzuategui, a los efectos de que tengamos aquí en la finca José, la primera finca de producción biológica. Buenas noches desde aquí del corazón de Petare, nuevamente. Corazón de Petare adentro. Corazón del municipio Sucre. Un saludo a todos los colectivos, movimientos sociales, habitantes de este Petare hermoso. Bueno, aquí estamos ya para iniciar esta reunión de trabajo del Movimiento por la Paz y la Vida. Movimiento maravilloso que nació la idea aquí, en José Félix Rivas. Un día que el camarada Elías Jagua Milana, el protector de Miranda, canciller de la República, me invitó al barrio José Félix Rivas. Y fue tan impactante la asamblea, reunión que tuvimos allí con los compañeros del otro beta. Un saludo al otro beta que está por aquí presente también. El movimiento El Otro Beta. Que de allí comenzamos nosotros a ilvanar un conjunto de ideas en función de una tarea primordial, que es construir la paz de la patria desde sus entrañas, desde su verdad más profunda. La paz desde adentro. Esa es la consigna. Y más que consigna, es el mandato superior que tiene este movimiento por la paz y la vida. Un movimiento que recoge hombres y mujeres extraordinarias. Hoy hemos venido a conformar un secretariado ejecutivo. Porque el movimiento ha venido esparramándose, como decía nuestro comandante Chávez, por todo el espacio y por todo el territorio de Venezuela. Es impresionante cómo uno se consigue el movimiento por la paz y la vida en Maracaibo, hasta en el último barrio, o en Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, El Tigre, San Cristóbal. Bueno, en San Cristóbal es que estaban los muchachos del movimiento Care Culpable, ¿no? Los Care Culpable, que es un movimiento de muchachos y muchachas, bueno, que reivindican sus derechos a existir, pues. Tener care culpable, pero que le respeten su care culpable, ¿verdad? Algún día todos tuvimos Care Culpable frente al poder burgués. Hoy no, hoy tenemos Care Culpable y alma de inocentes. Así que este movimiento por la paz y la vida, quiero saludar al camarada Elías Agua, en primer lugar, canciller de la República, a la primera combatiente, Silvia Flores, a nuestro invitado especial, Antonio Potro Álvarez, luchador social, cantante, deportista, a la jefa de gobierno de Caracas, que está en la candela pura permanente, trabajando. ¿No les parece ridículo? Miren, fíjense ustedes, Jacqueline Farías inaugura diariamente dos obras, por lo menos. Fíjense lo que es importante analizarlo. Jacqueline Farías ayer estaba en el aniversario número dos, ¿verdad, Jacqueline? De un milagro de Chávez, Ciudad Caribe, donde viven miles de familias que antes no tenían dónde vivir. Eso es una hermosura, Ciudad Caribe. Y estaba inaugurando un conjunto de cosas nuevas para el pueblo de Ciudad Caribe, trabajando, ¿verdad? Y después en la tarde se fue a entregar viviendas en otro lugar de Caracas. Y el día anterior estaba inaugurando canchas deportivas. Y el día anterior estaba en los hogares de la patria. Una mujer incansable. Ahora, mujer inteligente, patriota incansable, porque dijo una cosa. Bueno, ¿cuántas veces no se le sale una palabra a uno? Sobre todo a uno que es del pueblo. ¿Verdad? Hay aquellos que se creen los eruditos. complejos de superioridad que tienen. Entonces, le pasó a Jacqueline lo mismo que me pasó a mí, pues. Como uno respeta estrictamente el lenguaje de género, ¿verdad? Lo respeta casi hasta el extremo. Ese lenguaje de género, ¿cuándo nació? En Venezuela. Y me perdonan, Pero hay que decirlo. El lenguaje de género, de respeto a la mujer, de visibilización de la mujer, nació en Venezuela con la constitución de 1999. Esa es la verdad verdadera. Nació en Venezuela. Claro que en el mundo entero, claro que sí, en el mundo entero, había una corriente feminista mundial luchando por esto. Pero nunca se había colocado en una constitución. ¡Jamás! Y bueno, comenzamos nosotros a repensar la vida. ¿Verdad? Y a veces utilizamos hasta el extremo. A veces yo he echado broma con eso. Bueno, porque también uno tiene humor, pues. Allá los amargados, nosotros nosotros estamos muy felices de vivir la vida que vivimos. Y de estar entregados a la patria las 24 horas del día a nuestra familia. Así que, a veces uno con humor, yo a veces saludo y digo, queridos compatriotas y compatriotos. Y la gente se ríe, pues. O un compañero que dijo en una reunión, camaradas y camarados. Bueno, listo, quedó camaradas y camarados. Pero la reflexión que yo estaba haciendo era, una mujer tan trabajadora, la ignoran los medios de comunicación, ignoran lo que ella hace todos los días. Los tuiteros, algunos, algunos, una minoría de derecha, a veces acomplejado que... Entonces, ayer, ella, por llevar al extremo, le pasó lo que me pasó a mí, pues. Yo estaba en un discurso y estaba muy emocionado. Entonces, yo dije, por eso es que después de 200 años de lucha, tenemos hoy más que nunca en Venezuela millones de bolivarianos. y el cerebro hizo una pasada y millones de bolivarianas. Listo, pues, lo dije. Y... Después la gente lo agarró en broma. Bueno, ahora es un juego entre nosotros, ¿no? Creo que se... Unas mujeres decidieron fundar el movimiento de millones de patriotas, ¿verdad? En homenaje a las millones de patriotas que existen. Cada vez más. Entonces, fíjense ustedes. Lo que es la guerrita... Es una guerra insulsa. Que no vaya a protestar hoy el secretario general de la OEA porque estoy utilizando su apellido. Es una guerra insulsa de gente de poca monta. De gente verdaderamente que vive del chisme y de la intriga de poca monta. Ahora empezar a meterse contra Jacqueline como mujer porque dijo ayer atletas y atletos. Bueno, lo dijo. ¿Y? Ah, pero todo lo que hace Jacqueline no publica ni medio de lo que hace Jacqueline. ¿Ah? Todos los días atendiendo a los niños, a la juventud, el deporte, la música, la cultura, las obras para la ciudad. Atendiendo tareas especiales como el movimiento para la paz y la vida. Recorriendo los barrios. No, eso no es importante. Lo importante es que dijo atletos. Y ahora vamos a hablar. Chiqui, 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 chiqui. El chismorreo inútil y paralizante. ¿Qué le queda a ellos de ese chismorreo? Díganme que le quede una cosa buena, pues. Ah. Un chismorreo insulso. Así que yo pido para Jacqueline Farías como mujer útil de la patria, como mujer amante de esta patria y como líder de mujeres en esta gran ciudad de Caracas un aplauso por el trabajo que hace a diario y apoyo máximo para Jacqueline y todas las mujeres de trabajo. Trabajo y más trabajo y apoyo a las atletas y a los atletos también los vamos a apoyar. Un aplauso. ¿Verdad que caen en la ridiculez? En la ridiculez. O sea, uno cuando tiene un nivel de liderazgo o responsabilidad política, uno no puede, uno tiene que cuidarse de no caer en la ridiculez del chismorreo, de la intriga, de la baja monta de las cosas. Yo quiero seguir saludando, bueno, porque aquí tenemos invitados especiales. Recientemente Venezuela volvió a brillar en el Festival Mundial de Música Sinfónica cuando la potencia gigantesca de nuestra orquesta infantil y juvenil, Simón Bolívar, en Salzburgo, nos hizo brillar. Y aquí está el maestro Abreu, su fundador, creador, todo nuestro amor, maestro, todo nuestro cariño, maestro. A Dudamel tenemos varios eventos por allí. Tenemos la meta de llevar a 500 mil muchachos este año. Nos quedan cuatro meses, ya están aprobados los recursos. Están aprobados los recursos para llevar la orquesta infantil y juvenil de 400 mil niños y jóvenes a 500 mil este año, 2013. Y vamos a llegar a un millón en el año 2018. A un millón. A un millón vamos a llegar, maestro. Porque ustedes saben que un niño que asuma desde chiquitico, pues, la disciplina todos los días, de dos de la tarde a siete, de aprender música, leer música, tocar su violín, tocar... Bueno, ese es un niño que desarrolla una disciplina, unos valores en el trabajo, un aprecio a la vida distinto, ¿verdad? Imagínense cuando estemos multiplicando. Maestro, yo le pido apoyo a usted, máximo, porque yo le he entregado al primer actor venezolano, Pedro Lander, la responsabilidad de construir un movimiento igual que usted construyó, que es el movimiento infantil y juvenil de teatro César Regifo. Para el teatro de nuestros niños y nuestros jóvenes. También, imagínense el día que tengamos 300 mil muchachos haciendo teatro. Ah, porque el teatro es un arte madre. Del teatro nace la poesía, la literatura, la danza, la música, todo, todo. es una, digamos, tenemos que formar miles de dramaturgos, dramaturgos y dramaturgas, dramaturgitos y dramaturgitas, porque son niños. imagínense el día que tengamos ese movimiento de dramaturgos, de niños de 12 años. Ah, escribiendo obras infantiles. ¿Dónde está el libro? Tiene que llegar, dámelo. No, tiene que llegar antes de terminar el acto. Un libro hermosísimo, que, bueno, que recopila toda la obra de Armando Carías, director fundador del teatro infantil El Chichón, donde se crió Fidel Barbarito, porque Fidel tiene 30 años y él creció 24 años. Ah, 40 años. Pues tiene cara de niño, pues. Nuestro querido ministro de Cultura. Así que, yo le pido todo el apoyo, maestro Abreu, para que nos enseñe el método, la disciplina, la organización. Y nosotros, ahora, el lunes 16 de septiembre, quiero anunciar, el lunes 16 de septiembre, el día que se inicia el año escolar 2013-2014, es el día del nacimiento del movimiento infantil y juvenil César Regifo en todas las escuelas y liceos del país. Arrancamos en las escuelas, en los liceos. Teatro infantil y juvenil comunal en cada comunidad. Mira, esto va a ser una explosión como ha sido la orquesta infantil de valores. La única forma de construir una nueva sociedad verdaderamente humana, verdaderamente humana, es construir valores y estimular los sentimientos y los valores humanos. Todo lo que hemos conocido del capitalismo es esencialmente un antihumano. La avaricia, el egoísmo, la maldad, la perversidad, todo eso es antihumano. El deseo de riqueza desmedida, fácil, o como le quiera colocar usted, el culto a las armas de manera individual, particular, criminal, violenta, y el irrespeto al hermano, a la hermana, al vecino, al compañero, son antivalores. Y los antivalores de esos, ¿de dónde vienen? De sociedades que cultivaron los antivalores. Más que los cultivaron, los promovieron y aún se promueven. Estamos en una batalla, mira así, entre la patria que debe terminar de nacer con los nuevos valores y la antipatria que está allí pululando todo el tiempo, todo el tiempo con su veneno. Así que, bueno, he saludado también a Roberto Mesutti, también de los movimientos de artistas por la paz, a Blanca Ecao, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a la almiranta en jefa, ahí está, nuestra almiranta en jefa y ministra de defensa, ministra de la paz, ministra de defensa de la paz. ¿Verdad? Acabamos de llegar, miren ese barco que bonito. Ese es un buque antimisiles que acabamos de visitar, nos está visitando en Venezuela, valga la expresión, qué buena toma, miren qué buena toma. Ahí está, Venezuela tiene que, como saben ustedes, para que tengamos derecho a ser y asistir, tenemos que tener una defensa impecable. Cada vez la tenemos con más fuerza. Nuestro esquema es de defensa, nosotros no nos estamos preparando ni nos prepararemos a más para ir a conquistar otros países, para bombardear otros países, ni en América Latina ni en el mundo, no, no, eso está negado para los hijos de Bolívar, para los hijos de Chávez, eso está negado totalmente. Así que nuestro sistema es un sistema poderosa, mente, efectivo para la defensa, solo para la defensa. No se metan con nosotros, nosotros no nos metemos con nada, con nadie. Nosotros lo que estamos haciendo es teatro, música, vida, construyendo un país nuevo donde florezcan los valores más hermosos de la vida, ¿verdad? así que estuvimos visitando a los rusos y viendo la tremenda tecnología que Rusia mantiene y desarrolla en el campo militar. Igualmente tenemos por aquí a la derecha al compañero José Vicente Rangel Ábalos. Como ustedes saben, no lo ha anunciado, José Vicente viene haciendo Pepe Rangel como viceministro de Relaciones Interiores viene haciendo un trabajo tremendo. Yo quedé muy impresionado con la entrevista que le hizo José Vicente Rangel. Vale. Bueno, realmente la entrevista que hizo José Vicente Rangel, padre, fue sin contemplaciones. Se le fue encima al hijo, pero con todo. Y el hijo, hijo de gato, el hijo salió mejor cazador que el padre y también se defendió. Hasta un momento dado la entrevista le dijo, un momento, un momento, déjame terminar, le dijo. Pero el testimonio fue, yo no sé si ustedes la vieron todo. Fue impactante, deberíamos repetirla, Delcy, en un buen horario y anunciarla, porque fue impactante. Yo creo que José Vicente se ha ido involucrando con estos equipos de trabajo y yo sentí que el trabajo que está haciendo captó la esencia de lo que estamos buscando. Se ha reunido con más de 280 organizaciones, bandas, pues, casi 10 mil muchachos, hombres y mujeres, más que muchachos algunos, casi 10 mil caballeros, en todo el perímetro conurbano de la Gran Caracas y sus alrededores. Porque ustedes tienen que saber que, bueno, la Gran Caracas que va de Petaria a Caricuado, como decía la canción de, de, ¿qué? De Ilan Chester, ¿no? Que va de Petaria a Caricuado, de Caricuado a Katia, de Katia Valle. Esta enorme masa poblacional, territorial, tiene como 6 millones de habitantes. Pero más allá, a sus alrededores, está Mariche, está Guarena, está Guatire, está Araira y ya casi pegado Higuerote. Y si nos vamos para allá, están los valles del Tui, que tiene casi un millón, ¿verdad? de habitantes o más. 800 mil habitantes, dice el protector de Miranda Elías Agua, los valles del Tui. Y un poco más allá, ya se pega Paracoto, ra, 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 y se está dando un fenómeno de conurbación casi que agrupa Aragua, Valles del Tui, Higuerote y en el centro de la Gran Caraca. Ahí de ahí como 8 millones de habitantes. Y ahí se ha movido por ahora el viceministro Pepe Rangel y lo que él expresa en público y en privado es, ¿cómo diríamos? Estremecedor. Estremecedor. Mucho más allá de lo que hemos descubierto nosotros físicamente. Porque el mayor general, Wilmer Barrientos, miembro de la Comisión Presidencial por la Paz y la Vida y ministro del despacho de la Presidencia, bueno, se ha movido también, a pesar de que es ministro del despacho de la Presidencia y está conmigo las 24 horas del día, trabajando todos los temas del país al lado, 24 horas del día, entregado por entero mayor general de nuestro ejército ya en situación de no actividad directa. Pero, oficial del 4 de febrero, oficial bolivariano, él también ha ido al encuentro de una cantidad tremenda de jóvenes. Y Silvia, Silvia, Silita, yo le estaba contando en el cable tren porque vinimos en el cable tren. Yo quise venir aquí a inspeccionar personalmente el cable tren porque el diario Últimas Noticias sacó una noticia la semana pasada que el cable tren no estaba funcionando y a mí me preocupó y yo pregunté y me dijeron no, está funcionando. Yo quise venir a preguntarle a los pobladores, habitantes, compatriotas de todas estas zonas si estaba funcionando y me he encontrado una poblada de amor, de abrazos, de besos, de saludos, de solidaridad y en el cable tren nos vinimos y yo les conté a mis compañeros cómo fue que Silvia me sedujo una vez en un autobús. Mentira, mentira. Mantira Silvia y está. Bueno, y Silvia también se ha metido pues directamente allí, articular. entonces, tomando en cuenta todo esto yo quiero anunciar bueno, que he decidido conformar una instancia de coordinación más ejecutiva que se dedique a articular con fuerza este inédito movimiento por la paz y la vida que estamos aprendiendo a construir que es la única solución que tiene la patria al tema de la paz para vencer la criminalidad para superarla es la única camarada compatriota amigos, hermanos no hay otra es la única es la única si hiciéramos un ejército de un millón de policías no bastaría tenemos que detener la fábrica de violencia y de delincuencia que se incubó en la década de los 60 70 y está viva todavía por allí todavía está viva por ahí tenemos que desarmar los antivalores para poder lograr el objetivo de desarmar el arma el arma la física y desarmar la actitud de violencia frente a la sociedad y la vida por eso he decidido conformar un secretariado ejecutivo presidencial de la comisión nacional por la paz y la vida y he designado a Pepe Rangel como jefe del secretariado ejecutivo nacional de la comisión presidencial por la paz y la vida para que él asuma con su experiencia y a eso hemos venido a petar el día de hoy a configurar este secretariado ejecutivo a terminarlo de configurar y bueno a a intercambiar con los compañeros toda esta experiencia pues porque además uno escucha a Pepe Pepe tiene graduaciones en su pasión como expresa las cosas él empieza bajito pero después va agarrando una fuerza yo quisiera que Pepe nos hiciera un resumen contundentemente breve de esta experiencia que ha vivido ¿no? de esta experiencia que ha vivido y además Pepe casi exclusiva de tus funciones la secretaría ejecutiva para que atiendas 24 horas cuenta con todos los recursos la secretaría de ejecutivo cuente con todos los recursos todos los recursos necesarios para avanzar en esta tarea prioritaria del país adelante Pepe bueno presidente aló bueno presidente realmente muy agradecido y bueno con una responsabilidad muy grande que usted me está dando a mí a esta secretaría y a muchas personas que conocemos que se encuentran en este acto que nos están acompañando que están frente a mi persona que también están haciendo trabajo con el rescate de estos muchachos que pertenecen a estas bandas como usted dice presidente esta es la vía la vía para la paz la vía para la vida la tranquilidad de Venezuela la tranquilidad de todo el país es esta estos son los caminos que hay que seguir y que estamos siguiendo y sé que vamos por unos buenos caminos presidente como usted comentaba hemos tenido contacto con alrededor de 280 bandas eso significa que hay alrededor que hemos tenido contacto con alrededor de 10.000 integrantes de jóvenes de estas bandas yo comentaba en la entrevista con mi padre de que bueno yo yo sé que el 100% de las bandas que existen en Venezuela yo sé que a lo mejor hay un porcentaje que no va a cambiar ese tipo de vida pero que hasta ahora nosotros con las 280 bandas que hemos tenido contacto hasta ahora ninguna nos ha dicho que no quieren seguir el camino de la paz y de territorios de paz en Venezuela eso dice mucho o sea hay una voluntad muchachos y muchachas de incorporarse a estas iniciativas de paz si presidente cuando ellos nos dicen a nosotros y nos comentan que ellos quieren cambiar el tipo de vida que ellos están llevando en estos momentos y que ellos quieren hacer familia quieren vivir en tranquilidad quieren tener su esposa quieren tener sus hijos algunos tienen hijos y no los pueden ver nunca quieren ir a la playa como nos lo han dicho ellos quieren un cambio no quieren seguir viviendo como algunos nos comentan como ratas escondiéndose viven en territorios aislados escondidos en la selva escondidos en pequeñas casuchas escondidos de la policía escondidos de bandas rivales ellos quieren tener una vida de cambio ellos como nos dicen ellos mismos presidente ¿cuál es el futuro de ellos en estos momentos? que los mate una banda rival que los mate la policía que queden inválidos o queden mutilados que vayan a una cárcel o como dicen los que viven cerca de zonas selváticas o que los pique una culebra ellos quieren tener un hogar un hogar como todos nosotros ellos han escuchado el llamado suyo de la paz escucharon el llamado suyo cuando usted comentaba en su juventud su juventud en el valle donde sus amigos que se criaron con usted están muertos hoy día bueno ellos no quieren seguir por ese camino ellos quieren tener vida quieren cambiar su vida ellos están aceptando esa mano que le estamos dando como yo les decía a ellos bueno hay una mano hay una mano que tiene que actuar y atacar el problema de la inseguridad pero le estamos brindando la otra mano que es la mano de las alternativas de la paz y la de vivir en familia ellos están aceptando esa mano y usted sabe presidente que a raíz del programa del día domingo hay personas sobre todo personas de la clase media que se comunicaron me mandaron twitter por vía telefónica por la computadora y ellos comentan que esto es mentira que no van a cambiar que no es la forma que no van a cambiar y que hay que eliminar las bandas claro como yo comentaba inclusive en el programa hay mucha hipocresía en esto hay mucha hipocresía que lo que tiene que ver con estas jóvenes que están en las bandas que si es verdad que no quieren continuar en bandas pero este sector es de clase media yo les diría más bien que nos acompañen a nosotros y que hagan aportes a nosotros en el país al gobierno porque el responsable del problema de este problema no es solo el gobierno nosotros asumimos la responsabilidad que nosotros como gobierno tenemos en este problema y por eso tenemos patria segura tenemos esta mano amiga hacia los jóvenes de la banda pero a este trabajo presidente tienen que involucrarse los sectores empresariales comerciales los sectores de la clase media porque nosotros no somos enemigos de la clase media presidente nosotros somos amigos de la clase media y nosotros nosotros estamos seguros que la clase media también puede aportar yo diría más Pepe yo diría más la clase media venezolana existe porque hay revolución porque en el año 98 las estadísticas lo dicen aquel que quiera revisar que revise pues con su propio criterio si no me quiere creer no me crea pero revise con su propio criterio la clase media se había reducido entre 8 a 10% y hoy la clase media representa más del 53% de la población venezolana importantísimos contingentes de hombres y mujeres de Venezuela han pasado de pobreza extrema a pobreza de pobreza a clase media así que la clase media si quisiéramos utilizar esa categoría si quisiéramos utilizarla en los términos clásicos que se ha utilizado bueno la clase media venezolana que existía y antes tenía un carro busquen ahora cuántos tienen 3 y 4 o miento la clase media que existía la último los últimos mohicanos de la clase media en el año 98 si tenían un apartamento ahora tienen 2 y tienen la casita de la playa o miento y así por el estilo solamente una cuestión a veces estética contra el comandante Chávez no de que es mulato de que tiene la cosa aquí y una campaña de odio contra el comandante Chávez llevó a importantes contingentes de la llamada clase media clase media alta a despreciar y a odiar a Hugo Chávez hombre extraordinario de la historia venezolana hombre de la historia sencillamente trascendió este tiempo para los tiempos futuros de nada valió su odio de nada valió el desprecio y el racismo de una minoría de que valió perder la oportunidad de conocer a Chávez de amarlo en vida de reconocerlo perder la oportunidad yo me imagino hace 200 años cuando murió el libertador y al pasar el tiempo seguro estoy más que seguro la oligarquía caraqueña la oligarquía valenciana la oligarquía bogotana quiteña limeña seguro muchos de ellos al pensar en el tiempo que tuvieron a un hombre como Bolívar al lado y que lo traicionaron que lo enfrentaron que intrigaron contra él que intentaron matarla matarlo una y otra vez seguramente buscándose en sus adentros más de uno seguro se arrepintió de haber enfrentado y traicionado a Bolívar estoy seguro de eso como ahorita hay muchos venezolanos que se lamentan no haber querido a Chávez en vida no haberlo apreciado en vida porque saben que Chávez trascendió la historia trascendió su propia vida y Chávez es hoy por hoy un símbolo de Venezuela de la dignidad de nuestra patria para el mundo para el mundo miren yo quiero esta conversación que tenemos muy importante estamos construyendo los conceptos de una nueva fórmula para construir la paz no vayas a creer que es un acto más nosotros venimos aquí y cuando estamos aquí estamos concentrados más del 100% de nuestras capacidades para captar todos los elementos que tenemos que captar para seguir construyendo los conceptos correctos de la nueva fórmula para construir la paz pendiente de todo de cada detalle hasta de la última mirada de ustedes pues pendiente de todo porque estamos empeñados en esto estamos dijimos que nos íbamos a empeñar en esto en construir la paz y no hay día que pase que no estemos pendientes de qué pasa por acá qué pasa por allá ajustar los equipos no dormirnos no confiarnos dedicarnos por entero el movimiento por la paz y la vida estamos conformando un secretariado ejecutivo presidencial para que ese secretariado sea el primer motor todos los días 24 horas al día Pepe el secretariado activado y al lado del secretariado el equipo nacional como segundo motor y además miles de motores en los equipos del movimiento por la paz y la vida en todo el país a mí me dijeron que estaba pendiente para hacer un contacto el compañero Pérez Pirela no es posible aparece que no es posible bueno vamos entonces a proceder compañeros y compañeras tenemos en la plaza Diego Ibarra ahí si podemos hacer contacto plaza Diego Ibarra allí está el compañero Miguel Rodríguez Torres Miguel Rodríguez Torres compañero ministro de interior justicia y paz mayor general activo del ejército bolivariano allí está acompañado de Manuel Suárez viceministro del general César Rivero comandante de la guardia del pueblo de Robinson Navarro director de la policía de Caracas de Mercedes Gómez y allí se está dando algo muy importante que forma parte de toda esta política de construcción de la paz allí en la plaza Diego Ibarra tenemos hoy un proceso de entrega voluntaria de armas entrega voluntaria de armas e inutilización se va a inutilizar un conjunto de armas en función de seguir avanzando en la política de desarme para la paz las armas de la república tienen que estar en manos de los órganos de la república de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y nuestro pueblo tiene que estar armado si forma parte del ejército de la armada de la aviación de la guardia nacional y de las milicias nacional bolivariana tenemos 400 mil milicianos tenemos que llegar más temprano que tarde a un millón de milicianos y ahí sí todos los barrios tienen que estar con milicia su fusil su organización para defender la patria la clase obrera miliciana la milicia obrera no las armas individuales para hacer cosas en contra de la sociedad para atracar secuestrar no o la arma individual que genera más bien más riesgo a la persona que cree que por tenerla frente a un hecho delictivo se va a salvar no todas las estadísticas demuestran que aumenta en un 80% el riesgo de un desenlace violento y mortal cuando se tiene un arma individual no es la solución no es la solución la solución es desarmar en varios niveles desarmar los antivalores de los que tienen armas para atracar y hacer violencia y desarmar físicamente del arma a quien la tiene para esas circunstancias y las armas de la república y las armas de la sociedad en manos seguras para quien debe estar preparado para proteger a la ciudadanía y la soberanía así que voy a darle un pase al mayor general compañero Rodríguez Torres para que nos muestre pues el panorama de este proceso de desarme en la plaza Diego Ibarra plaza recuperada por la revolución en pleno centro de Caracas adelante compañero si buenas noches mi comandante en jefe gracias por el pase y saludo a todos los venezolanos que nos ven hoy a través de venezolana de televisión aquí estamos en la plaza Diego Ibarra que es un espacio extraordinario recuperado por la revolución para ser prestos a iniciar un acto de inutilización de armas mi comandante en jefe viendo lo que usted está diciendo y todo lo que hemos estado haciendo en el día de hoy se le puede decir a los venezolanos que todo esto es parte de un sistema de construcción de la paz este es el sistema revolucionario de construcción de la paz ¿cuáles son las partes de ese sistema? lo estamos viendo en la presencia del maestro Abreu en el acto la música la construcción del movimiento del teatro cultura el deporte toda la fase preventiva de lo que es la gran misión a toda vida Venezuela por otra parte la parte del desarme que la vamos a ver hoy aquí y en el estado Vargas aquí en la plaza mi comandante en jefe vamos a inutilizar 67 armas que vienen en este caso particular unas entregadas voluntariamente para su inutilización y otras han sido incautadas en el desarrollo del plan patria segura en distintos ejes del plan en la gran capital también en el estado Vargas tenemos la misma actividad pero en ese caso particular son armas provenientes de jóvenes que estaban armados y decidieron voluntariamente a cambio de un incentivo para el trabajo entregar sus armas entonces todo esto que estamos viendo la cultura el deporte el teatro el desarme el plan patria segura es un sistema integrado que poco a poco con un trabajo sostenido y sin descanso nos permitirá construir la paz que ansiamos todos los venezolanos aquí tenemos le podemos mostrar 67 armas y quiero presentarle a una señora muy bonita de 72 años la señora Mercedes Gómez señora muy linda que ha decidido después de haber enviudado hace 6 años y que su esposo le dejó dos armas en su casa ella ha decidido viendo el acto que se hace en la plaza hacer entrega a esta comisión de estas dos armas tipo pistola uno y revólver la otra para que sean inutilizadas y como incentivo por haber entregado estas armas vamos a entregarle una computadora para que la utilice en su casa junto a sus sobrinos que hacen vida con ella aquí en el centro de la ciudad pero quisiera darle la palabra como usted dice contundentemente breve a nuestra amiga para que dé un mensaje a los venezolanos de la importancia que tiene deshacernos de estos instrumentos que deben estar siempre en manos de los funcionarios del estado buenas noches presidente le habla Mercedes desde aquí de la plaza Diego Ibarra bueno aquí estamos poniendo esto a la orden de que sea destruido para que todo salga bien que todo sea de paz y bueno construyendo con este país tan bello como es la seguridad de todos los venezolanos gracias presidente bueno mi comandante ahorita vamos a pasar con estas armas en manos del general Rivero y del comandante de la policía de Caracas a una unidad móvil de inutilización de armas del ministerio del poder popular para las relaciones interiores de justicia donde procederemos a la inutilización de estas armas esta unidad de móviles la hemos ido desplegando en distintas partes del país para ir contribuyendo con los organismos de seguridad en la destrucción de este de este armamento primero se inhabilitan señor presidente primero las inhabilitamos y posteriormente procedemos a entregárselas al DAEX para su destrucción en la inutilización no nada sí presidente estos instrumentos nos permiten doblarle el cañón al armamento y una vez que está doblado el cañón queda totalmente inutilizada el arma y de esta manera pues es enviada a la dirección de armas y explosivos de la fuerza armada donde son totalmente destruidas son fundidas para ser convertidas en cabillas y utilizadas por la gran misión vivienda Venezuela en estas condiciones pues queda el arma una vez que es inutilizada en estas prensas mi comandante en jefe esta arma ya no puede ser utilizada por más nadie y esto nos permite que cuando esta arma se desplaza al DAEX no sea reciclada ni sea utilizada para los mismos fines bueno mi comandante aquí estamos ya prestos a iniciar la inutilización de las 67 armas y queda pendiente entonces el pase mi comandante en jefe a la viceministro Guandolay Martínez que se encuentra en este momento en Chuspa en el estado Vargas con un grupo de jóvenes y unas armas que fueron entregadas por muchachos pues que andaban armados en esas poblaciones y van a recibir a cambio un instrumento para el trabajo un instrumento para que se desarrollen como hombres del mar y puedan volver a ser ciudadanos de paz y ciudadanos integrados en sus comunidades muchas gracias mi comandante en jefe camarada ministro hemos estado atentos pues a todos yo le quiero agradecer a la señora Mercedes por participar pues y el mensaje que le ha enviado a todo nuestro país todo el mundo se puede incorporar es más yo le hago un llamado a todos y a todas incorporarse en este proceso para que vayamos echando las bases de una sociedad de convivencia de respeto mutuo de paz todos tenemos que ser garantes de la paz de nuestra comunidad de nuestra cuadra de nuestra casa de nuestra familia garantes garantes activos garantes activos garantes de que la paz vaya conquistando todos los espacios todos los territorios de manera consciente organizada bajo la autoridad de la ley bajo el respeto de la autoridad de la ley de todos como decía el comandante Chávez aquí está el libro de todos el populbut venezolano aquí está bajo esta extraordinaria constitución es que se puede constituir valga la expresión un país de paz una sociedad de paz una comunidad de paz no hay otro no hay otro el ser humano ha descubierto en milenios por lo menos 7 mil 8 mil años de la civilización humana que conocemos en primer lugar la vida en comunidad y el establecimiento de reglas de juego todas las culturas y religiones del mundo todas tienen reglas de juego todas en algunas culturas y religiones es muy fuerte el peso del castigo a partir de los mandatos de Dios ustedes saben no en algunas se le corta la mano o los dedos o se le quita la vida al que roba al hermano a que roba al vecino escuchar a veces tienen necesidad y pobreza extrema pero no conocen el delito por los valores religiosos nosotros pudiéramos decir la evolución humana de esta patria venezolana nos llevó a tener una constitución de este nivel de avance es en base al respeto a esta constitución el respeto mutuo convertirnos en garantes todos el estado y la sociedad en garantes del respeto a la constitución que podemos vivir en paz convivir querernos respetarnos y prosperar como prospera un país que no tiene paz interna como prospera díganme ustedes imposible aquí están las reglas de juego por eso que bonitas las palabras de la señora mercedes bueno porque de manera muy sencilla nos dijo bueno esta es mi contribución al llamado que usted está haciendo y yo le ratifico el llamado a todos los muchachos muchachas grupos a todos donde estén ahora vamos a una etapa de mayor trabajo y aceleración con el movimiento por la paz y la vida y aquí está la mano mire la mano del hijo de Chávez del presidente de la república aquí está la mano para que ustedes vengan a apretarla y nosotros nos vayamos juntos a construir la paz de tu comunidad de tu familia yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe absolutamente de acuerdo ustedes tienen derecho pero se la tienen que ganar y yo les estoy dando una oportunidad ustedes quieren y yo quiero ustedes quieren y nosotros queremos ustedes lo necesitan y la sociedad lo necesita ¿por qué no lo hacemos? es el momento de hacerlo que algunos iban a las reuniones con Pepe con duda con duda pues tenían miedo cuando salían de la reunión iban replegados corrienditos por un lado tengan confianza tengan fe en nosotros nosotros sabemos lo que es la palabra confianza la práctica de la confianza nosotros tenemos una ética que nos enseñó nuestro comandante Chávez que es la ética de Bolívar esa es la ética que nos mueve a nosotros la que nos impulsa la que nos rige todos los días en todo lo que hacemos así que vengan para acá muchachos ahora más aún ahora tenemos grandes retos pero es mutuo el reto nosotros asumimos y yo asumo el que me toca ajá primera tarea Pepe toma nota primera tarea compañero Pepe Rangel José Vicente Rangel Ávalos primera tarea secretaria de ejecutivo ya voy a leer cuál es el equipo del secretariado ejecutivo presidencial que es el primer motor el diario luego está el equipo nacional que es el segundo motor que debe estar activado también permanentemente pero siempre hace falta un primer motor que mueva las cosas que lleve las cosas primera tarea vamos a crear de una vez un fondo especial para el movimiento por la paz y la vida de 200 millones de bolívares para financiar todas las iniciativas en función de actividades productivas productivas y de trabajo de los movimientos sociales o de los grupos que se incorporen a esta actividad un fondo especial ya inmediatamente primera tarea toma nota Maduro te amo dice un muchacho por allá mira asomado yo también te amo y los amo y las amo a todos y a todos nos amamos pues amémonos los unos a los otros y las unas a las otras y las otras a los unos amémonos todos y en base al amor sigamos construyendo sigamos construyendo bueno primera tarea conformar el fondo toma no te hay conformar el fondo presidencial para la misión por la paz y la vida muchachos y muchachas para financiar ya 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 los proyectos que tienen sin memorándum sin cosas sin retardo sin burocracia porque las cosas tenemos que recuperar el tiempo perdido yo lo entiendo yo lo entiendo tenemos que recuperar el tiempo perdido porque a veces la búsqueda de otra vida se hace con desesperación yo creo que siempre quien quiere salir de esa vida que no es vida lo hace con desesperación porque toma la decisión y dice ahora voy y si de repente llega y voltea y no ve a nadie y nadie le estira la mano y lo agarra de verdad no yo me voy otra vez para la vida que ya conozco así que hay que actuar con aceleración segundo compañero Pepe Rangel secretario ejecutivo del movimiento por la paz y la vida vamos a conformar un equipo especial de misiones de misiones para dar respuesta rápido a que temas misiones la misión saber y trabajo para dar respuesta a todo lo que tiene que ver con la creación de una fuente de trabajo y adiestrarlos en el trabajo que tienen que desempeñar sea de carpintero de productor de fruta en una barbería o el que sea o el que sea misión saber y trabajo un equipo especial de misiones donde esté misión saber y trabajo misión Robinson para aquellos que no saben leer y escribir o aquellos que no han estudiado la primaria Robinson 2 misión Rivas para darle oportunidad al bachillerato y misión Sucre trabajo adiestramiento para el trabajo educación misión misión cultura corazón adentro para incorporarse una actividad sea teatral musical misión deporte por eso es que está el equipo de deporte completo para apoyarlos en el deporte el deporte en la gran mayoría de estos casos juega un papel clave de incorporación a una nueva vida trabajo preparación para el trabajo misión gran misión agrovenezuela para ver si la mayoría de estos compatriotas se incorporan a actividades productivas de alimento que es uno de los diagnósticos que ha hecho Pepe ¿verdad? coño ya está Manuel mal con X adelante pues perseverancia 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 ni un paso atrás diríamos aquí en este caso ni un paso atrás ni un centímetro atrás pa'lante siempre pa'lante pa' atrás ni pa' coger impulso compañero de los movimientos sociales que estamos construyendo la paz ustedes creo que se cambiaron el nombre del AMPA que iría a cambiar al AMPA ya cambió ah el nuevo nombre pues de la perspectiva real ¿verdad? entonces en segundo lugar conformar una comisión especial que funcione permanentemente porque cuando llegue por ejemplo se me ocurre en los valles del Tui o en Maracay o en Maracaibo llegue un grupo de muchachos yo de 30 pongan ustedes aquí estamos pues estamos listos ¿qué van a hacer con nosotros? van a llegar a pedir el apoyo nosotros tenemos que tener la respuesta inmediata espérense vamos a ver cuál es el proyecto no así no tiene que ser inmediato la respuesta tiene que ser inmediata por lo menos estas misiones tienen que estar así integradas en un esfuerzo especial adicional para dar la respuesta a los muchachos y a las muchachas y a todos aquellos venezolanos miren esto es las cosas más importantes que nosotros podamos estar haciendo en este momento por el país porque todo se puede desarrollar la economía recuperarla y consolidarla podemos tenemos con qué sabemos cómo a pesar del saboteo económico ese es un tema que vamos a hablar mañana a pesar del saboteo económico lo otro es la vida humana ajá el desarrollo social para qué están las misiones todas desarrollándose misiones grandes misiones la educación la cultura todo se puede pero si nosotros no curamos de raíz el tema de la criminalidad y la violencia para qué vale todo lo demás de verdad además cómo construimos el socialismo como una sociedad avanzada democrática humanista cristiana verdaderamente si no nos respetamos la vida el uno con el otro es imposible para poder construir el socialismo como una sociedad más avanzada en lo humano como una sociedad verdaderamente humana de paz de libertad de convivencia donde el pueblo tenga el poder de prosperidad y bienestar necesitamos conquistar la paz construir la paz consolidar la paz verdadera no hay otra forma compañeros no hay búsquenla que no hay búsquenla y no la encontrarán tiene que ser socialismo en paz con paz en convivencia con la convivencia es más la esencia del ser humano socialista del ser humano bueno es que sabe convivir sabe respetar practica el amor permanente esa es la esencia de un ser humano verdadero nosotros decimos del ser humano socialista de la sociedad socialista otros le dicen la sociedad humanista también bienvenido es válido sociedad cristiana es válido sociedad democrática avanzada es válida verdad es válido nosotros creemos que es el socialismo que engloba el concepto de la construcción de una nueva civilización humana superior es más en todas las religiones los que creen y los que no creen tendrán que estar de acuerdo con esta idea con esta idea que conversamos en estos días con un compañero profundamente espiritual el ser humano o evoluciona en esta vida o no tiene futuro los que creen que no hay otra vida después de esta tendrán que darme la razón el ser humano evoluciona positivamente hacia un nivel superior de bienestar y felicidad de convivencia solidaria en esta vida o no tiene otra oportunidad para aquellos que hay verdad que creen no solo en esta vida yo llego hasta aquí entonces sería extraordinario la motivación que debemos lograr porque en esta vida es que nosotros tenemos que evolucionar al máximo en la inteligencia en los sentimientos en la obra realizada y aquellos que creemos que si hay otra vida que es la inmensa mayoría aquellos que creemos como se conquista la otra vida si uno quiere conquistar el paraíso pues verdad si uno quiere ir al nivel superior de la otra vida que hay quienes dicen que existe yo creo que existe es una discusión porque podemos hacer sería largamente productiva y hermosa esa conversación yo creo que existe otra vida como es no sé seguro el ser humano en el futuro con el desarrollo de la tecnología podrá interpretar así como descubrió las fuerzas para producir electricidad así como descubrió las fuerzas para producir la telefonía celular para lanzar cohetes a la luna el ser humano dentro de 100 200 años seguramente tendrá la tecnología para conocer cómo funciona y las fuerzas que generan esa otra vida esa otra energía que llaman Dios que es Dios y que las distintas religiones ubican o en el paraíso celestial etcétera etcétera verdad eso es una cosa muy importante para el ser humano porque los que creemos que el ser humano trasciende otra vida pero para trascender otra vida tiene que evolucionar lo mejor posible al máximo nivel de esta vida entonces tenemos una gran motivación tenemos una gran motivación para nosotros ser cada vez mejores como seres humanos como familia como sociedad y ganarnos el derecho o más que el derecho ganarnos la oportunidad a conocer el paraíso allá donde está el comandante Hugo Chávez sin lugar a dudas porque si alguien se ganó en esta tierra con sus obras con su vida con su solidaridad con su amor el derecho a estar allá al lado del señor Jesucristo es Hugo Chávez sin lugar a duda yo lo decía en una entrevista a José Vicente Arangel en el cierre de campaña electoral yo quisiera algún día tener la oportunidad de volver a verlo de verdad yo quisiera volver a verlo y es una motivación muy grande que yo tengo porque yo sé que él se lo ganó es una motivación extra en nuestra creencia religiosa ahora en los que creen también en la religión hay quienes creen en la reencarnación y hay los que no creen en la reencarnación ese es otro tema ahí no me voy a meter pero lo que sí es cierto es que el ser humano nosotros en esta tierra tenemos tenemos como se dice la guía el plan de ruta para ser mejores está aquí este es el plan de ruta para evolucionar en esta tierra venezolana aquí está la forma como lo podemos construir aquí está un plan la independencia nacional el socialismo la Venezuela potencia la Venezuela democrática la Venezuela igualitaria la Venezuela articulada con el mundo multipolar no unipolar aquí está aquí está y aquí están humildemente 12 líneas estratégicas de trabajo que estamos desarrollando mira coherentemente una por una por ejemplo hoy estamos desarrollando aquí sentaditos pues como dicen por ahí hecho los locos aquí sentaditos en esta jornada de trabajo estamos desarrollando la tercera línea estratégica que nos comprometimos como línea vital en la campaña electoral que nosotros desarrollamos en nueve días yo dije lo dije y lo estoy buscando como dice la canción del Rubén Blades estoy buscando América yo estoy buscando la paz dije que quería ser el presidente que fuera recordado en el futuro si algún día ganara el derecho a ser recordado en el futuro por las generaciones futuras como que fui el presidente que construyó la paz interna en Venezuela el presidente de la paz y así quiero ser el pueblo de la paz pueblo y presidente presidenta y pueblo tercera línea mira aquí la tenemos tercera línea la resumimos en dos cosas claves impulsar el movimiento por la paz y la vida y consolidar el plan patria segura ahí está en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela así que bueno estamos adelante imagínense nos hubiera gustado también hacer el acto desde este sitio que voy a anunciar ahora municipio no debe ser parroquia caruao parroquia caruao estado vargas allá en el oriente después de la guaira para allá después de los caracas está el muelle de chuspa y allá en chuspa donde hay unas playas extraordinarias hubiéramos hecho este evento desde la propia playa adentro está la viceministra María Guandolay Martínez con el viceministro Mimú Vargas allá el movimiento por la paz y la vida en una entrega voluntaria también de armas adelante mira todavía tenemos el pase allá en la Diego Ibarra adelante chuspa buenas noches presidente acá hay una gran emoción con las personas que me acompañan así como está el viceministro también está el viceministro de educación superior Jason Guzmán la fiscal superior del estado la guardia del pueblo el CICPC la policía municipal hay un gran equipo que nos está acompañando así como los cultores y artistas en una un día una jornada del día de hoy que ha sido más que una entrega voluntaria de armas porque estamos desde la mañana se han hecho clínicas deportivas se ha conversado con la comunidad se ha hecho una serie de actividades pero además este presidente le informo que esa mano amiga que usted le tiende a los muchachos a los jóvenes se ha vuelto un enorme brazo porque cada uno de nosotros estamos conectados con ese brazo y estamos haciendo que su brazo llegue a cada uno de los municipios y a cada uno de los muchachos que tienen de alguna manera una se han equivocado o han tomado un camino inadecuado esos muchachos se han acercado a nosotros de tal manera que hoy nos sentimos satisfechos de recibir en primer lugar presidente teníamos contactadas cinco armas posteriormente aquí en pleno acto llegó otro joven y nos entregó dos armas más y razón por la cual cuando él se convenció y vio pues que le estábamos dando el incentivo que unos primeros jóvenes habían pedido uno de ellos con el que hablamos en primer lugar referido por la policía municipal del estado Vargas es Angel Verpas él aquí nos acompaña está aquí con nosotros así como otros dos jóvenes que están a mi lado derecho ellos están aquí haciendo esa entrega voluntaria de siete armas como ya les dije así también vamos a proceder a inutilizar veinte veinte armas a veces tienen necesidad y pobreza extremas pero no conocen el delito por los valores religiosos nosotros pudiéramos decir la evolución humana de esta patria venezolana nos llevó a tener una constitución de este nivel de avance es en base al respeto a esta constitución el respeto mutuo convertirnos en garantes todos el estado y la sociedad en garantes del respeto a la constitución que podemos vivir en paz convivir querernos respetarnos y prosperar como prospera un país que no tiene paz interna como prospera díganme ustedes imposible aquí están las reglas de juego por eso que bonitas las palabras de la señora Mercedes bueno porque de manera muy sencilla nos dijo bueno esta es mi contribución al llamado que usted está haciendo y yo le ratifico el llamado a todos los muchachos muchachas grupos a todos donde estén ahora vamos a una etapa de mayor trabajo y aceleración con el movimiento por la paz y la vida y aquí está la mano mire la mano del hijo de Chávez del presidente de la república aquí está la mano para que ustedes vengan a apretarla y nosotros nos vayamos juntos a construir la paz de tu comunidad de tu familia yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe absolutamente de acuerdo ustedes tienen derecho pero se la tienen que ganar y yo les estoy dando una oportunidad ustedes quieren y yo quiero ustedes quieren y nosotros queremos ustedes lo necesitan y la sociedad lo necesita ¿por qué no lo hacemos? es el momento de hacerlo que algunos iban a las reuniones con Pepe con duda con duda pues tenían miedo cuando salían de la reunión iban replegados corrienditos por un lado tengan confianza tengan fe en nosotros nosotros sabemos lo que es la palabra confianza la práctica de la confianza nosotros tenemos una ética que nos enseñó nuestro comandante Chávez que es la ética de Bolívar esa es la ética que nos mueve a nosotros la que nos impulsa la que nos rige todos los días en todo lo que hacemos así que vengan para acá muchachos ahora más aún ahora tenemos grandes retos pero es mutuo el reto nosotros asumimos y yo asumo el que me toca ajá primera tarea Pepe toma nota primera tarea compañero Pepe Rangel José Vicente Rangel Ávalos primera tarea secretaria de ejecutivo ya voy a leer cuál es el equipo del secretariado ejecutivo presidencial que es el primer motor el diario luego está el equipo nacional que es el segundo motor que debe estar activado también permanentemente pero siempre hace falta un primer motor que mueva las cosas que lleve las cosas primera tarea vamos a crear de una vez un fondo especial para el movimiento por la paz y la vida de 200 millones de bolívares para financiar todas las iniciativas en función de actividades productivas productivas y de trabajo de los movimientos sociales o de los grupos que se incorporen a esta a esta actividad un fondo especial ya inmediatamente primera tarea toma nota maduro te amo dice un muchacho por allá mira asomado yo también te amo y los amo y las amo a todos y a todos nos amamos pues amémonos los unos a los otros y las unas a las otras y las otras a los unos amémonos todos pues y en base al amor sigamos construyendo verdad sigamos construyendo bueno primera tarea conformar el fondo toma no te hay conformar el fondo presidencial para la misión por la paz y la vida muchachos y muchachas para financiar ya 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 los proyectos que tienen sin memorándum sin cosas sin retardo sin burocracia porque las cosas tenemos que recuperar el tiempo perdido yo lo entiendo yo lo entiendo tenemos que recuperar el tiempo perdido porque a veces la búsqueda de otra vida se hace con desesperación yo creo que siempre quien quiere salir de esa vida que no es vida lo hace con desesperación porque toma la decisión y dice ahora voy y si de repente llega y voltea y no ve a nadie y nadie le estira la mano y lo agarra de verdad no yo me voy otra vez para la vida que ya conozco así que hay que actuar con aceleración segundo compañero Pepe Rangel secretario ejecutivo del movimiento por la paz y la vida vamos a conformar un equipo especial de misiones de misiones para dar respuesta rápido a que temas misiones la misión saber y trabajo para dar respuesta a todo lo que tiene que ver con la creación de una fuente de trabajo y adiestrarlos en el trabajo que tienen que desempeñar sea de carpintero de productor de fruta en una barbería o el que sea o el que sea misión saber y trabajo un equipo especial de misiones donde esté misión saber y trabajo misión Robinson para aquellos que no saben leer y escribir o aquellos que no han estudiado la primaria Robinson 2 misión Rivas para darle oportunidad al bachillerato y misión Sucre trabajo adiestramiento para el trabajo educación misión cultura corazón adentro para incorporarse una actividad sea teatral musical misión deporte por eso por eso es que está el equipo de deporte completo para apoyarlos en el deporte el deporte en la gran mayoría de estos casos juega un papel clave de incorporación a una nueva vida trabajo preparación para el trabajo misión gran misión agro Venezuela para ver si la mayoría de estos compatriotas se incorporan actividades productivas de alimento que es uno de los diagnósticos que ha hecho Pepe ¿verdad? coño ya está Manuel mal con X para adelante pues perseverancia 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 ni un paso atrás diríamos aquí en este caso ni un paso atrás ni un centímetro atrás para adelante siempre para adelante para atrás ni para coger impulso compañero de los movimientos sociales que estamos construyendo la paz ustedes creo que se cambiaron el nombre del AMPA que iría a cambiar al AMPA ya cambió ah el nuevo nombre pues de la perspectiva real ¿verdad? entonces en segundo lugar conformar una comisión especial que funcione permanentemente porque cuando llegue por ejemplo se me ocurre en los valles del Tui o en Maracay o en Maracaibo llegue un grupo de muchachos yo de 30 pongan ustedes aquí estamos pues estamos listos ¿qué van a hacer con nosotros? van a llegar a pedir el apoyo nosotros tenemos que tener la respuesta inmediata espérense vamos a ver cuál es el proyecto no así no tiene que ser inmediato la respuesta tiene que ser inmediata por lo menos estas misiones tienen que estar así integradas en un esfuerzo especial adicional para dar la respuesta a los muchachos y a las muchachas y a todos aquellos venezolanos miren esto es las cosas más importantes que nosotros podamos estar haciendo en este momento por el país porque todo se puede desarrollar la economía recuperarla y consolidarla podemos tenemos con qué sabemos cómo a pesar del saboteo económico ese es un tema que vamos a hablar mañana a pesar del saboteo económico lo otro de las vidas humanas ajá el desarrollo social para qué están las misiones todas desarrollándose misiones grandes misiones la educación la cultura todo se puede pero si nosotros no curamos de raíz el tema de la criminalidad y la violencia para qué vale todo lo demás de verdad además cómo construimos el socialismo como una sociedad avanzada democrática humanista cristiana verdaderamente si no nos respetamos la vida el uno con el otro es imposible para poder construir el socialismo como una sociedad más avanzada en lo humano como una sociedad verdaderamente humana de paz de libertad de convivencia donde el pueblo tenga el poder de prosperidad y bienestar necesitamos conquistar la paz construir la paz consolidar la paz verdadera no hay otra forma compañeros no hay busquen la que no hay búsquenla y no la encontrarán tiene que ser socialismo en paz con paz en convivencia con la convivencia es más la esencia del ser humano socialista del ser humano bueno es que sabe convivir sabe respetar practica el amor permanente esa es la esencia de un ser humano verdadero nosotros decimos del ser humano socialista de la sociedad socialista otros le dicen la sociedad humanista también bienvenido es válido sociedad cristiana es válido sociedad democrática avanzada es válida verdad es válido nosotros creemos que es el socialismo que engloba el concepto de la construcción de una nueva civilización humana superior es más en todas las religiones los que creen y los que no creen tendrán que estar de acuerdo con esta idea con esta idea que conversamos en estos días con un compañero profundamente espiritual el ser humano o evoluciona en esta vida o no tiene futuro los que creen que no hay otra vida después de esta tendrán que darme la razón el ser humano evoluciona positivamente hacia un nivel superior de bienestar y felicidad de convivencia solidaria en esta vida o no tiene otra oportunidad para aquellos que hay verdad que creen no solo en esta vida yo llego hasta aquí entonces sería extraordinario la motivación que debemos lograr porque en esta vida es que nosotros tenemos que evolucionar al máximo en la inteligencia en los sentimientos en la obra realizada y aquellos que creemos que si hay otra vida que es la inmensa mayoría aquellos que creemos como se conquista la otra vida si uno quiere conquistar el paraíso si uno quiere ir al nivel superior de la otra vida que hay quienes dicen que existe yo creo que existe es una discusión porque podemos hacer sería largamente productiva y hermosa esa conversación yo creo que existe otra vida como es no sé seguro el ser humano en el futuro con el desarrollo de la tecnología podrá interpretar así como descubrió las fuerzas para producir electricidad así como descubrió las fuerzas para producir la telefonía celular para lanzar cohetes a la luna el ser humano dentro de 100 200 años seguramente tendrá la tecnología para conocer cómo funciona y las fuerzas que generan esa otra vida esa otra energía que llaman que llaman Dios que es Dios y que las distintas religiones ubican o en el paraíso celestial etcétera etcétera ¿verdad? eso es una cosa muy importante para el ser humano porque los que creemos que el ser humano trasciende otra vida pero para trascender otra vida tiene que evolucionar lo mejor posible al máximo nivel de esta vida entonces tenemos una gran motivación tenemos una gran motivación para nosotros ser cada vez mejores como seres humanos como familia como sociedad y ganarnos el derecho o más que el derecho ganarnos la oportunidad a conocer el paraíso allá donde está el comandante Hugo Chávez sin lugar a dudas porque si alguien se ganó en esta tierra con sus obras con su vida con su solidaridad con su amor el derecho a estar allá al lado del Señor Jesucristo es Hugo Chávez sin lugar a dudas yo lo decía en una entrevista a José Vicente Arangel en el cierre de campaña electoral yo quisiera algún día tener la oportunidad de volver a verlo de verdad yo quisiera volver a verlo y es una motivación muy grande que yo tengo porque yo sé que él se lo ganó es una motivación extra en nuestras creencias religiosas ahora en los que creen también en la religión hay quienes creen en la recarnación y hay los que no creen en la recarnación ese es otro tema pues ahí no me voy a meter pero lo que sí es cierto es que el ser humano nosotros en esta tierra tenemos tenemos como se dice la guía el plan de ruta para ser mejores está aquí este es el plan de ruta para evolucionar en esta tierra venezolana aquí está la forma como lo podemos construir aquí está un plan la independencia nacional el socialismo la Venezuela potencia la Venezuela democrática la Venezuela igualitaria la Venezuela articulada con el mundo multipolar no unipolar aquí está aquí está y aquí están humildemente 12 líneas estratégicas de trabajo que estamos desarrollando mira coherentemente una por una por ejemplo hoy estamos desarrollando aquí sentaditos pues como dicen por ahí hechos los locos aquí sentaditos en esta jornada de trabajo estamos desarrollando la tercera línea estratégica que nos comprometimos como línea vital en la campaña electoral que nosotros desarrollamos en nueve días yo dije lo dije y lo estoy buscando como dice la canción del Rubén Blades estoy buscando América yo estoy buscando la paz dije que quería ser el presidente que fuera recordado en el futuro si algún día ganara el derecho a ser recordado en el futuro por las generaciones futuras como que fui el presidente que construyó la paz interna en Venezuela el presidente de la paz y así quiero ser el pueblo el pueblo de la paz pueblo y presidente presidente y pueblo tercera línea mira aquí la tenemos tercera línea la resumimos en dos cosas claves impulsar el movimiento por la paz y la vida y consolidar el plan patria segura ahí está en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela así que bueno estamos adelantando imagínense nos hubiera gustado también hacer el acto desde este sitio que voy a anunciar ahora municipio no debe ser parroquia caruao parroquia caruao estado vargas allá en el oriente después de la guaira para allá después de los caracas está el muelle de chuspa y allá en chuspa donde hay unas playas extraordinarias hubiéramos hecho este evento desde la propia playa adentro está la viceministra María Guandolay Martínez con el viceministro Mimú Vargas allá el movimiento por la paz y la vida en una entrega voluntaria también de armas adelante mira todavía tenemos el pase allá en la Diego Ibarra adelante chuspa buenas noches presidente acá hay una gran emoción con las personas que me acompañan así como está el viceministro también está el viceministro de educación superior Jason Guzmán la fiscal superior del estado la guardia del pueblo el CICPC la policía municipal hay un gran equipo que nos está acompañando así como los cultores y artistas en una un día una jornada del día de hoy que ha sido más que una entrega voluntaria de armas porque estamos desde la mañana se han hecho clínicas deportivas se ha conversado con la comunidad se ha hecho una serie de actividades pero además este presidente le informo que esa mano amiga que usted le tiende a los muchachos a los jóvenes se ha vuelto un enorme brazo porque cada uno de nosotros estamos conectados con ese brazo y estamos haciendo que su brazo llegue a cada uno de los municipios y a cada uno de los muchachos que tienen de alguna manera una se han equivocado o han tomado un camino inadecuado esos muchachos se han acercado a nosotros de tal manera que hoy nos sentimos satisfechos de recibir en primer lugar presidente teníamos contactadas cinco armas posteriormente aquí en pleno acto llegó otro joven y nos entregó dos armas más y razón por la cual cuando él se convenció y vio pues que le estábamos dando el incentivo que unos primeros jóvenes habían pedido uno de ellos con el que hablamos en primer lugar referido por la policía municipal del estado Vargas es Angel Verpas él aquí nos acompaña está aquí con nosotros así como otros dos jóvenes que están a mi lado derecho ellos están aquí haciendo esa entrega voluntaria de siete armas como ya les dije así también vamos a proceder a inutilizar veinte veinte armas esas veinte armas que tenemos ubicadas están siendo inutilizadas progresivamente y ya en el proceso del día de hoy ya hemos inutilizado algunas en presencia pues de aquí también tenemos nos acompaña el contralmirante David Campos coordinador de patria segura y estas son presidente quiero que vea acá el grupo de armas que han sido entregadas de manera voluntaria por los muchachos que son estas que están acá estas tres cuatro revólveres una pistola y dos armas largas son las de entrega voluntaria por acá este otro grupo de armas son las armas incautadas que que han sido este por por vía de incautación por diversos delitos que se ha tenido a través de la policía del estado Vargas y han sido pues ya analizadas a través se le ha hecho experticia aquí está la presencia de la fiscal superior ha sido todo el procedimiento adecuado así como este la posterior pasar a la inutilización con la presencia también del DAES a los fines de garantizar que esa inutilización se haya hecho de manera adecuada aquí vamos a poner a Engelberg Paz que de paso presidente este el joven es apellido Paz es uno de los jóvenes que está inserto en el movimiento por la paz y la vida y va a ser nosotros queremos que sea el mismo que está haciendo entrega quien inutilice el arma de las que el mismo este hizo entrega el día de hoy presidente es importante que se observe pues que se garantiza que las armas que ellos han venido entregando pues se proceda a la inutilización y son ellos mismos los que observan que no van a poder ser utilizadas nuevamente contra ninguna persona debido a que en su presencia y bajo la vista de los propios jóvenes que entregan se procede a esa inutilización a los fines de que no sea utilizada nuevamente presidente por otro lado es importante que se le informe a usted que ahí está presidente el arma quedó sin cañón efectivamente la vamos a mostrar que quedó sin cañón y este ya pues no va a poder ser utilizada por otro lado presidente es importante que usted observe que la lancha que es el incentivo que nosotros le estamos entregando el día de hoy a estos jóvenes ellos precisamente los otros jóvenes que se acercaron el día de hoy fue cuando vieron que efectivamente presidente se les estaba dando el incentivo que habían pedido como era esta lancha la cual la denominamos La Paz Bote La Paz presidente ese Bote La Paz ahí está Engelberg por acá está el otro joven Joynel Izaguirre y Reinder Camacho ellos son los tres jóvenes que primero hicieron la conexión con nosotros es importante destacar que es un total de doce jóvenes entre estos son los que se van a encargar de la administración de la lancha y por otro lado por otro lado presidente se hizo la se designó como supervisor de este trabajo que ellos plantean que van a hacer el turismo se les pidió que pongan un precio solidario para la gente que van a ser trasladadas con la lancha hacia la zona de Caribe además a ellos se les está también pidiendo que colaboren en el sentido de que siempre anden con su con sus franelas que los identifique y además ellos van a hacer un aporte a la comunidad porque me manifiestan que acá hay un grupo de médicos cubanos ellos van a ayudar pues a contribuir con los médicos cubanos en su transporte en su van a van a contribuir con el traslado de esos médicos y también el aporte a la comunidad es que los precios van a ser más solidarios presidente adelante presidente muchas gracias por el pase bueno vamos a mantener el pase vivo y activo desde chuspa ahora es donde yo le decía al compañero Pepe Mujica Pepe Mujica Pepe Rangel perdón Pepe Rangel le decía son dos Pepe que esos muchachos por ejemplo no se trata solo de darle una lancha ¿verdad? ¿qué van a hacer ellos con una lancha por ahí? ¿qué van a hacer ellos con esa lancha? ¿dónde está la atención de su educación? ¿están estudiando? la atención de su salud la atención de la cultura pues ellos pueden conformar un grupo de teatro musical la atención de su actividad deportiva es una atención integral porque si ellos vienen de unos años donde estuvieron en un mundo pues y le estamos invitando para venir a construir otro mundo tenemos que apoyar al máximo todo su proceso de formación a través de la misión saber y trabajo a través de las misiones Robinson Riva Sucre a través de cultura corazón adentro cultura corazón y adentro tiene que idear un conjunto de método para atraer transformar apoyar ayudar deportes ahí está Mimú Vargas también deportes equipos hacer incorporarlos a los interparroquiales interbarrios bueno cuántas actividades hay para consolidar el proceso yo quiero despedir el pase de la plaza Diego Ibarra que continúa activado con el compañero Rodríguez Torres y mantener y darle el pase a Chuspa para que comenten entre ustedes allí los visitantes los invitados el viceministro Mimú y la viceministra Guandolay comenten lo que es la acción integral mancomunada para apoyar a estos jóvenes pero además que sirva como ejemplo para el resto de los jóvenes del estado Vargas y de los estados vecinos adelante Chuspa Sí presidente el día de hoy se inició la actividad integral como usted bien lo ha manifestado Mimú hizo en la mañana una clínica deportiva con los muchachos y diagnosticó las necesidades de ellos por acá cerca hay una cancha que necesita también un rescate de ese espacio Mimú ya conversó con ellos el viceministro Jason Guzmán también les manifestó ellos quieren rescatar un espacio que está acá que es de la policía era un espacio de un módulo policial los muchachos y la comunidad plantea la posibilidad de que ese módulo como no está siendo usado sea convertido en una casa de la cultura y así mismo presidente a nosotros nos satisfacería nos daría mucha satisfacción el hecho de que usted escuche como usted siempre lo dice contundentemente breve a Engelbert Paz que uno de los jóvenes que ha venido conectándonos y que se acercó pues a la alcaldía municipal para hacer esa entrega donde después se unieron otros dos jóvenes vamos a a permitir que él nos nos haga un comentario muy corto Engelbert al presidente sobre por qué tú te decidiste hacer este acercamiento bueno primero que nada buenas noches mi mayor cordial saludo al señor presidente Nicolás Maduro Moro y al comandante Rafael Cháez Fría que bueno yo estuve mucho tiempo en el mundo de la delincuencia donde era andar con una pistola encima andaba haciéndole daño a la gente hasta que yo gracias a Dios tomé la fortaleza de cambiar mi vida de ser un hombre nuevo y útil para la patria como decía el comandante Chávez le doy las gracias a toda la gente que está aquí presente prestándome el apoyo todo posible al pueblo de Chuspa aunque no soy de aquí yo soy de la parroquia de Naigüatá el pueblo de Naigüatá barrio San Antonio así hemos hecho ya varias entregas de armas entonces le doy las gracias también a a la licenciada Sandra Vázquez que está allá a la ministra que está aquí presente al licenciado Marcos también de la policía municipal de Valga aquí presente al coordinador del movimiento por la paz y la vida que está aquí presente y bueno le doy muchas gracias al presidente por todo el apoyo y todo el conocimiento que nos ha dado todos nosotros y un mensaje para todos los que me están escuchando de un paso hacia adelante que el gobierno está con ustedes por aquí está mismo presidente bueno buenas tardes camarada presidente Nicolás Maduro Moro y a la primera me comenté de Silvia Flores bueno como te lo dijo presidente bueno ya este viceministerio ya está explicado a nivel nacional en los 79 municipios predestados por la por la violencia y la delincuencia y nosotros ya hicimos un análisis aquí de esta cancha en la cancha esta mente deportiva donde hace un día muchos niños muchos jóvenes adultos y nosotros ya tomamos la decisión de hacer una reparación y regular el espacio presidente no solamente repararla sino darle vida útil de que existan entrenadores coordinadores existan torneos y se le haga un control al niño y un seguimiento no solamente que es una práctica sino donde vives si faltó la práctica porque faltó y a su casa y buscarlo integrar todos los niños jóvenes en este tipo de actividad y presidente bueno nosotros hay casi 300 canchas aprobadas por ustedes por supuesto para llevarla a esos 79 municipios ya hemos echado muchos enlaces importantes y muchas comunidades y muchas bandas organizadas están viendo canchas y nosotros ya nos reunimos con ellos y le digo a Pepe bueno que los felicito que cuenten conmigo y que ya tengo que sentarnos en una mesa de trabajo para complementar lo que vamos a hacer ya tengo ya alrededor de 30 bandas ya que hemos hablado con ellos y presidente le tengo sugerencia importante estamos obligados a crear un movimiento de deportistas por la paz y la vida donde queremos aglutinar la mayor cantidad de deportistas retirados para que ellos mismos sean los promotores y los que lleven el deporte de sus sectores pienso que es un mensaje que les estoy dando y un punto importante presidente que la cancha de paz no va a ser el horario que se maneja en el deporte de Venezuela va a ser un horario de 4 o 9 en la noche porque presidente todos nuestros niños están en la escuela después que todos salen y la gente que trabaja sale hasta las 5 de la tarde entonces queda un vacío que pienso que tenemos que rellenar que es de 4 o 9 en la noche así que le hago una sugerencia para que ustedes lo realicen con la ministra donde pensamos que el deporte tiene que ser para la cancha de paz de 4 a 9 en la noche estuve hablando con Víctor Claro un día así hablando sobre la paz y dijimos que ese es el horario para que la cancha esté llena de gente de pueblo y deportistas de la patria así que bueno presidente cuente con nosotros Rodilla en tierra y bueno me contenta de que el movimiento sigue creciendo y que bueno que viva el deporte presidente adelante ustedes camarada presidente Nicolás Maduro Moro bueno muchas gracias compañero compañera Alexander Vargas ahí está Jason Guzmán también viceministro de educación fíjate vinculado a la misión Sucre Angel Verpas que ha dado un testimonio de valentía tremenda dando la cara por la paz está el artista del movimiento por la paz Suzette Vera también Junior el Junior Carrillo también por allá dando su aporte a la cultura al teatro bueno y a toda la actividad que nos debe llevar a consolidar a consolidar la paz así ya saben aquí está el secretariado ejecutivo y las ideas que acaba de decir el MIMU Alexander Vargas gloria deportiva del basquetbol el próximo viernes 30 empieza aquí en el poliedro de Caracas está invitado todo el pueblo empieza el premundial de básquet donde nuestra selección nacional va a buscar un cupo para el mundial donde seguramente encontraremos un espacio para seguir avanzando bueno Alexander forma parte de la generación de basquetbolistas que se han levantado ahora lo llaman el baloncesto nosotros le decíamos basquet basquetbol antes una palabra en inglés se escribe en inglés bueno lo que acaba de decir MIMU Vargas es correcto hay que entonces pensar toda la planificación en el campo del deporte y del funcionamiento de las canchas de paz bueno la comisión Pepe Silvia compañeros todos tienen que pensar el funcionamiento del concepto de la cancha de paz y arrancarme decía el camarada se me olvidó tu nombre no me lo recuerda Sancocho Sancocho del estado de Aragua propuso la creación y lo aprobamos Pepe aprobamos la constitución la creación de una red de plazas parques y canchas de paz articular esos tres niveles los parques las plazas y las canchas de paz ahora por qué son de paz qué se hace ahí ir a jugar vasque nada más no hay que articular todas las actividades recreacionales deportivas culturales de reflexión una cantidad de cosas pues que la juventud y más allá de la juventud cualquier ciudadano sepa que tiene una opción allí para prepararse entrenarse hacer cultura física mantenerse sano para practicar teatro etcétera etcétera mil opciones para eso es que eso el concepto de paz va mucho más allá y de cancha de paz va mucho más allá que la actividad meramente deportiva aunque pasa por ella misma por desarrollar lo que dice Mimú un horario qué tipo de actividad la misión barrio adentro deportivo articulado la misión cultura corazón adentro articulado con los facilitadores verdad si un muchacho si un muchacho llega a una cancha debe tener su entrenador de basque ahí debe tener su motivador teatral del movimiento infantil y juvenil de teatro César Regifo debe estar ahí debe tener su facilitador como lo tiene el sistema de orquesta que tú llegas a tu núcleo de la orquesta y ahí está articulado sus maestros directores etcétera etcétera debe tenerlo todo pensemos bien y vayamos haciendo pensamiento acción acción pensamiento y vayamos construyendo así que bueno yo los felicito a ustedes allá en Chuspa muchas gracias por esta actividad que han desarrollado y sigan pensando trabajando y consolidando allí en lo concreto los espacios de la paz para el pueblo venezolano muchas gracias muchas gracias compañeros y compañeras ahora vamos vamos mira aquí llegó el libro Chichones en mi cabeza de Armando Cariba Armando Caría bueno es extraordinario lo que hay aquí obras de teatro infantil trabajadas durante la década del 80 90 reflexiones todo visto desde los niños y niñas desde su óptica y para ellos mismos y para ellas extraordinario realmente este libro en estos días estábamos compartiendo varias lecturas de este libro que vamos a ir mostrando además que hay que convertirlo en instrumento del movimiento infantil juvenil César Regifo un extraordinario instrumento para ir trabajando me dicen que tenemos una conexión con Maracaibo y el compañero Pérez Pirela que llegó a Maracaibo cayendo corriendo y ganando va ganando de calle Pérez Pirela mírenlo allí Maracaibo Maracaibo bueno Pérez Pérez Pirela coméntanos cómo está la actualidad nacional y la actualidad del Zulie de Maracaibo adelante cómo está cómo está cómo está cómo está presidente un gran abrazo a usted bueno y a todos los ahí presentes bueno la cosa está muy muy buena en Maracaibo en el sentido que estamos trabajando duro presidente estamos metidos de lleno en cada una de las 18 parroquias del municipio Maracaibo yendo parroquia por parroquia sector por sector barrio por barrio y a partir de este fin de semana junto con todos ustedes casa por casa hay mucho entusiasmo hay una acogida realmente buena de esta de esta de esta nueva empresa humana que nosotros estamos desarrollando aquí en Maracaibo los mensajes de apoyo vienen de todos los sectores desde los sectores las organizaciones sociales desde los sectores populares hasta incluso el mundo empresarial que ha sido vejado que ha sido vejado por una por un clan familiar que están aquí metidos desde 1995 presidente en 1995 apenas este joven venezolano estaba saliendo del liceo niños cantores del Zulia pero hay un tema que es fundamental y que yo estoy obligado a plantearla aquí visto que es el tema que ustedes están tratando en este momento que es el tema de la seguridad plan patria segura a toda vida Venezuela como misión bueno y este movimiento por la paz y por la vida nosotros aquí en Maracaibo con mucha vergüenza con mucho dolor con mucho sentimiento porque no nos sentimos orgullosos de decir esto podemos decir que en Maracaibo una de las urbes más complejas de Latinoamérica más importantes de Latinoamérica han des asociado por supuesto al esfuerzo de los movimientos sociales de todo índole que incluso que los que no tengan que ver con la actividad artística realmente va a ser una gloria para nuestro país nuestro director brillante maravilloso Gustavo Udamel estará llegando aquí a fines de septiembre y va a dirigir un enorme concierto y estamos por tener una presentación de esa sinfónica infantil que triunfó en Salzburgo ante el Estado ante usted ante toda la representación de la cultura y mostrar la excelencia de esos niños la excelencia extraordinaria de esos muchachitos niños son 218 niños tocando las obras más exigentes del repertorio sinfónico y queremos hacer esa presencia para demostrar aquí lo que ya demostramos en Salzburgo que Venezuela en música es realmente una fuerza y avasallante así es muchas gracias muchas gracias maestro Abreu yo quisiera que tomando la palabra orientadora del maestro Abreu con su experiencia obras son amores dicen la gran obra que ha construido para nuestra patria darle la palabra a Pedro Lander que tiene la responsabilidad de articular este poderoso movimiento ya está a millón pues mira está rejuvenecido el galán de los barrios mire adelante ¿cómo va la cosa? muchísimas gracias presidente bueno escuchaba al maestro Abreu y nos habla de 38 años nosotros apenas tenemos 17 días que usted nos encomendó esta extraordinaria tarea y ya por donde ya estamos ya trabajando por donde ya venimos articulando con el ministerio del poder popular para la educación el ministerio para el poder popular para la cultura esperamos ya este 16 de septiembre que es el lanzamiento del movimiento ya llegar directamente a contactar a hacer contacto directo con 8 mil 840 niños y niñas en esta arrancadita nada más con 17 días que tenemos trabajando imagínense ustedes cuando lleguemos a los 38 años como es la experiencia del maestro Abreu estamos muy contentos ciertamente el equipo que he convocado a acompañarme en esta misión estamos muy contentos porque de una manera extraordinaria apenas nos tenemos una reunión en contacto con toda la gente con que hemos venido haciendo contacto ya pareciera que todo el mundo se suma porque es como un anhelo en muchos años de muchos años que tenía toda este batallón de trabajadores del teatro específicamente del teatro para niños y niñas presidente bueno muchas gracias camarada compañero Pedro Lander vamos a apoyarlo y yo invito sigo invitando a todos los escritores guionistas dramaturgos trabajadores del teatro venezolano de todos los tiempos actrices actores directores a todos los invito y a todas por igual a que vengan a ser patria aquí aquí tienen una oportunidad de oro para ser patria para meterse escuela por escuela niño por niño liceo por liceo comunidad por comunidad meternos allí multiplicarnos así como cristo multiplicó los penes perdón los peces y los panes me perdona la expresión así como cristo multiplicó los panes y los peces multiplicar el arte como instrumento para construir los nuevos valores de la sociedad yo quisiera que la profesora Marian Hanson me dijera también elementos de lo que son los planes que han venido trabajando con el movimiento de teatro las escuelas los liceos como se puede multiplicar eso es una base pues allí están los niños están los padres están las madres están los maestros están está todo pues están todas las condiciones para arrancar con fuerza adelante Marian buenas noches a todos y todos presidentes y todos los que estamos a los presentes y al pueblo de Venezuela realmente hemos estado trabajando con Pedro Lander inmediatamente nos articulamos de una manera muy dinámica y decir que esta actividad es muy importante porque uno de los aspectos fundamentales en la formación integral de nuestros niños nuestras niñas y nuestros adolescentes es el desarrollo del pensamiento estético pero además a través del teatro podemos desarrollar los valores no solamente los valores del socialismo los valores del humanismo democrático social y además de eso es construir también los valores de la venezolanidad pero por supuesto vinculados a los valores universales de lo que es la cultura la cultura en toda su amplitud así que estamos preparando para el inicio del año escolar como una de las actividades fundamentales el primer día presidente estamos trabajando un pequeño encuentro con actores con dramaturgos con nuestros niños y nuestras niñas para comenzar esa formación que se va a desarrollar a lo largo de todo el año escolar cuando nosotros hacemos en el marco de lo que es la fiesta escolar y lo hemos llamado el aprender para el vivir viviendo hemos incorporado este movimiento teatral César Regifo para poder desarrollar ese importante pensamiento estético y esos valores que a través del teatro podemos desarrollar con mucho más dinamismo con mucho más mayor flexibilidad y así poder darle formación integral a nuestros niños nuestras niñas y nuestros adolescentes así es Fidel Barbarito el bárbaro de la cultura yo quisiera Fidel fíjense se está haciendo un tremendo trabajo de articulación nosotros tenemos la red nacional de circo de teatro y de artes escénicas en general tenemos el centro nacional de teatro existió en Venezuela yo hablaba con Pedro donde tú estudiaste Pedro la escuela nacional de teatro que parece que se desarticuló en el tiempo tenemos que rearticular una poderosa escuela nacional de teatro con núcleos en todos los estados del país y si es posible en todos los municipios del país una poderosa escuela nacional de teatro articulada todas estas iniciativas está el centro nacional de teatro bueno efectivamente este movimiento de teatro infantil y juvenil es un movimiento articulador donde todos debemos colocar nuestro esfuerzo porque tiene un objetivo superior de echar raíces para un nuevo teatro de expandir su acción de preparar a miles imagínense ustedes miles de niños y niñas y de jóvenes sabiendo las técnicas para escribir un guión para adaptar un guión no les toca estudiarlo primero comprender el autor comprender su intención comprender su estilo ya eso te va desarrollando una capacidad de pensamiento una cultura y con la comprensión de obras de guiones la comprensión de la sociedad ustedes lo saben porque son actores ¿verdad? y las actrices lo saben es otra cosa es otro mundo se puede construir y solo se puede construir otro mundo a través de la cultura de una gran revolución cultural de los valores una profunda revolución cultural y sin lugar a dudas la música y el teatro son complementarios y los dos generan bueno lo que el maestro Abreu nos está explicando siempre de la orquesta sinfónica no ha surgido un muchacho con un problema de violencia uno solo por algo debe ser ¿verdad? porque lo agarran chiquitico y empieza la disciplina el trabajo la dedicación el encuentro de valores compartir entre muchachos y respetarse así que yo quisiera saber cómo está el Ministerio de Cultura cómo está la motivación y las iniciativas en relación a todo este maravilloso mundo de la misión cultura corazón adentro y de todas estas políticas que la revolución ha adelantado sí presidente fíjese que desde la gestión del camarada Pedro Calzadilla hemos venido trabajando con mucha fuerza en la recomposición de la relación con el mundo del teatro con la creación del comandante supremo Hugo Chávez del sistema nacional de las culturas populares nosotros pudimos avanzar en esa relación con la red de teatro y circo a nivel nacional fortaleciendo la experiencia en la formación en los talleres de formación esa escuela que usted que usted nombra se está dando en todo el país en cada uno de los municipios en el marco del sistema nacional de las culturas populares de la mano de la red de teatro y circo como una fortaleza política la orientación de la conformación del teatro popular y liceísta aquí les nazoa que usted orientó se conformó este este movimiento César Regifo a esta estructura que ya está de alguna manera consolidada y que estamos fortaleciendo permanentemente le da sentido porque pone un sujeto específico en la acción de creación pone ese sujeto en las niñas en los niños y en los jóvenes como el espacio para articularnos y para crear esa profundización del proceso transformador de este modelo cultural opresor del capitalismo hacia uno que genere humanismo y que posicione los valores y los principios de solidaridad de complementaridad de creación de transparencia de lealtad de amor de paz y de vida en el imaginario de todas y de todos desde el ministerio del poder popular para la cultura además con el centro nacional de teatro estamos en plena disposición ya hemos venido avanzando en varias reuniones con Pedro y el equipo para esta experiencia y esta estructura que tiene el ministerio poner la disposición plena del movimiento César Regifo de Teatro hay allí además la conjunción perfecta de la de la pasión de Pedro de la pasión de Armando de la pasión de Alfredo Caldera que es el presidente joven presidente del centro nacional de teatro y circo para asumir esta tarea de forma conjunta profunda y que tenga como resultado la transformación de la conciencia en una conciencia sensible para que tengamos en un futuro próximo que estos niños y niñas de hoy sean en el mañana hombres con pensamiento crítico con conciencia sensible para la conformación de esa masa sensible que haga irreversible el proceso revolucionario en la patria de Bolívar así es pensamiento crítico dijiste tú pensamiento crítico y conciencia sensible y una conciencia sensible exactamente que es la racionalidad con la emoción y a través de la emoción y la racionalidad que es una característica del pensamiento revolucionario de la Venezuela del siglo XXI la conciencia sensible y el pensamiento crítico que vamos acumulando realmente Venezuela tuvo hace 200 años una generación virtuosa bueno hicieron la libertad yo le explicaba a los militares rusos hoy parte de nuestra historia historia en gotas pues píldoras pues a los rusos y le decía que hace 200 años hubo una generación virtuosa de hombres y mujeres demasiado virtuosa como mandada del cielo y se fueron por Sudamérica y le dieron la libertad a Sudamérica completa y América Latina porque sin Ayacucho no hubiera habido independencia consolidada en Centroamérica y en México no hubiera habido y siempre el imperio español así lo escribió Morillo y quedó para la historia pensó que reconquistando Caracas reconquistaba América siempre lo pensó y lo escribieron sobre eso se puede montar hasta una obra de teatro pues tú agarras la carta de Morillo al rey y eso es una obra breve teatro breve histórico la carta de Morillo que siempre el presidente leía que decía y fuimos a tal sitio cerca de Boyacá y aparecieron los venezolanos y fuimos a tal sitio y aparecieron los venezolanos y fuimos a tal sitio y le pedía al rey si usted me da tantos hombres yo le rindo Caracas y al rendirle Caracas le rindo toda América algo así le decía Morillo al rey después de haber enfrentado los batallones de los ejércitos patriotas libertadores que surgieron de esta tierra ahora se está dando algo parecido hay quienes creen que rindiendo a Caracas a Venezuela destruyen el proceso de liberación del siglo XXI y de unión de América Latina y del Caribe por eso las conspiraciones yo sé porque me lo han contado y me han enviado muchos mensajes a través de aquí del Twitter que hay gente angustiada con las denuncias que hicimos hay compatriotas que se angustian no tenemos otro camino tenemos que decirle la verdad a ustedes toda la verdad pues bueno toda la verdad realmente es muy crudo decirle toda la verdad porque la angustia sería mayor pero si algo nos enseñó el comandante Chávez es decirle al pueblo y mantener al pueblo informado y actualizado con la verdad por eso decidimos yo decidí el domingo ya decir definitivamente este complot contra mi vida que veníamos haciéndole seguimiento y lo habíamos denunciado por ahí aparece Posada Carriles ahora dice Alberto Federico Rabel que Posada Carriles es un indefenso viejito Alberto Federico cuidado tú andas mucho por allá por los sitios y te reúnes con la gente permanentemente que está en esta jugada Alberto Federico Rabel tenemos muchos amigos en el mundo que quieren la paz de Venezuela y nos cuentan muchas cosas incluyendo las tuyas de tus relacionamientos tus negocios y tus maldades Posada Carriles ahora seguro va a terminar siendo víctima de Nicolás Maduro pobrecito terrorista terrorista de cuatro suelas como dicen por ahí asesino aceptado por él deberíamos Delcy mostrar los documentales que hay de él sobre los atentados cuando voló un avión de cubana de aviación con un grupo de un equipo de esgrimistas que venía de una competencia centroamericana 73 73 muchachos les puso una bomba y voló el avión bueno y tantas cosas que hizo pero volviendo al punto que yo quería reflexionar en este momento bueno queridos compatriotas que me escuchan nosotros estamos trabajando todos los días para esto construir la paz y la felicidad de la gente y esta Venezuela que rebelde se ha puesto de pie esta Venezuela antiimperialista que ha declarado su independencia plena y absoluta de cualquier imperio esta Venezuela digna de hoy que nos dejó el comandante Chávez esta patria libre que tenemos bueno tiene hace chanzas permanentes no puede ser de otra manera para ser libres tenemos que asumir todas las consecuencias de serlo y no quejarnos yo no me quejo de nada ni de nadie me cuido pero los denuncio los investigo los atrapo y así seguir haciendo y también alerto al pueblo de Venezuela si no hubiéramos descubierto a estos dos sicarios a tiempo y los sicarios completan su labor ¿qué pasa en nuestra patria? yo no quiero llevar a niveles de preocupación y angustia a nadie no solamente quiero hablar con crudeza responsabilidad con responsabilidad yo toda esta noche me he hecho mil preguntas sobre estos sucesos sobre estos eventos y por eso decidí ha llegado el momento que el pueblo conozca esto de otras investigaciones son varias líneas de investigación yo le dije al presidente Santos anoche le di las gracias por la cooperación porque fue clave la cooperación del gobierno colombiano para identificar a estos sicarios que agarramos en Venezuela fue clave para identificar toda la banda de ciencia a Venezuela los estamos buscando es posible que hayan entrado algunos al jefe y más allá ahora también le dije al presidente Santos ¿cómo los capturamos? con la línea de investigación que tenemos no me pregunten secretos pero nosotros sabemos mucho mucho de todos estos grupos que están conspirando más allá de nuestra frontera muchos sabemos imagínense ustedes por qué sabemos tanto porque hay gente que quiere la paz de Venezuela hay gente que ama a Venezuela hay gente que admira a Chávez y quiere que su patria viva en paz y hay mucha gente que está en desacuerdo con estas cosas incluyendo gente de la derecha venezolana que no está de acuerdo que estas cosas se estén planificando hoy lo dijo Juan Carlos Caldera ustedes saben las diferencias que tenemos con Juan Carlos Caldera diputado de Primera Justicia ustedes la saben ustedes la saben y él dijo una expresión que tiene una lectura muy clara él dijo un atentado contra Maduro sería un suicidio para la oposición quiere decir que él está pensando la palabra la expresión lo dice todo a pesar de que lo pueda negar más adelante por lo que yo voy a decir sería un suicidio para la oposición quiere decir que hay alguien allá pensando en eso y él está lanzando un mensaje desde la oposición un suicidio para la oposición sería un suicidio para el actor que active una cosa tan loca como esa Venezuela no tiene tradición solamente a Delgado Chalbot lo asesinaron por otras razones pero aquí no hay tradición de magnicidio todos los intentos de magnicidio que hubo contra el comandante Chávez vinieron de afuera de donde vinieron los 100 paramilitares que capturamos en una operación parecida a esta aquí en la finca de Actares de Quieren en la finca de Actares donde vive el dueño de la finca de Actares Miami con quien estaba vinculado con el mismo grupo de Posada Carriles con Otto Reis con Roger Noriega Roger Noriega el mismo grupo que forma parte de una línea de poder de las élites estadounidenses es apenas uno de los casos que se preparó contra el comandante Chávez es apenas uno de los casos de asesinato físico pues fulminante de ese tipo ¿no? porque nadie nos quita de aquí adentro la convicción profunda y sobre todo yo que conozco a profundidad toda la evolución de la enfermedad de nuestro comandante amado Hugo Chávez nadie me quita de aquí adentro que al comandante Chávez le inocularon esa enfermedad para sacarlo del paso y que llegara el escenario de destrucción de Venezuela y de su revolución de independencia y ellos estaban seguros de eso uno ve las declaraciones de algunos personeros de esta derecha fascista y dice bueno toda la conducta tiene cola de pato tiene pico de pato tiene patas de pato no puede ser un pura sangre ¿verdad? ¿verdad? no puede ser un pura sangre todo todo la sonrisa de ayer la risa de ayer yo les canté la canción pues esa risa no es de loco ni de loca una sonrisita nerviosa de dos o tres de ellos después una burla de carácter personal contra mí bien falta de respeto de paso que deja muy mal parado a quien lo hace porque son burlas de baja monta de nerviosismo y de gente estúpida gente boba pues cifrinos estúpidos mi respeto a todos los cifrinos patriotas y cifrinas que tenemos bastante y gente decente una risa y una cosa una burla lo mínimo que pueda ser un dirigente político de verdad político que asuma la política con alto nivel ético y cultura lo mínimo que pueda ser frente a pruebas tan contundentes de la captura certificada de dos asesinos a sueldo sicarios de Colombia y la debilación de todo un plan y en el momento que las investigaciones siguen avanzando lo menos que pueden decir es pedimos respeto por la vida del jefe de estado es lo mismo que podrían hacer desde el punto de vista humano nada más no esperamos nada de ello solo estoy comparando lo que en otros países gente también de la derecha con una ética mínima hacen en casos como este lo mínimo que podrían hacer es pedimos una investigación quisiéramos incorporarnos a la investigación nosotros les podemos mostrar parte de estas pruebas y muchas más muchas más es lo mínimo que podrían hacer ¿verdad? y en tercer lugar abogar por la paz del país porque la burlita burlita se les puede transformar en una mueca trágica a aquellos que buscan la violencia y sacarme violentamente de las responsabilidades que el pueblo me dio ahora compañeros y compañeras compatriotas tengan confianza tengan fe esta Venezuela va a echar para adelante no tengan duda que esta Venezuela va a superar esto y todas las pruebas que nos ponga la vida no tengan duda de eso de que nos va que el futuro nos tiene preparados sorpresas positivas para el crecimiento de esta patria pero no perdamos de vista esto que estamos viviendo yo dije hoy yo no voy a ser ni seré porque así nos los enseñó el comandante Hugo Chávez y nos los orientó expresamente siempre un presidente débil no lo voy a hacer griten y chillen los que quieran chillar pero nosotros con la constitución en la mano vamos a garantizar la paz llueve truene o relampaguee yo voy a garantizar la paz con esta constitución para todos los venezolanos y el derecho a la prosperidad el derecho al trabajo lo voy a garantizar compatriota lo voy a garantizar bueno lo estamos garantizando desmontamos las guarimbas que pretendían desconocer el triunfo electoral el 15 y 16 las desmontamos en paz y demostramos la fortaleza que tiene nuestro país para aislar a los violentos y derrotarlo para poner un ejemplo lo estamos desmontando ahora las investigaciones que continúan en este caso van muy bien van muy bien y hay otras líneas de investigación que también nosotros yo personalmente las atiendo una por una y hago mil preguntas que hay que hacer sobre todas las cosas que vamos descubriendo yo personalmente estoy atendiendo estos hechos estos sucesos y estos eventos vuelvo a felicitar al mayor general Rodríguez Torres ministro de interior justicia y paz al SEBIN y a todos los órganos de inteligencia a la dirección general de inteligencia militar al general Carvajal a todos los cuerpos de seguridad de inteligencia de investigaciones bueno pudiéramos decir Madein Venezuela gente venezolana profesional la mayoría son jovencitos como ustedes y como todas ustedes jovencitos son gente profesional muchachos de 30 35 años que se han formado tenemos cuerpos de inteligencia de investigación y de policía cada vez mejor formado y eso nos da garantía de que vamos a seguir vamos a seguir neutralizando todos los planes de perversidad y de maldad de quien lo tenga enemigos de la patria abiertos o ocultos donde estén allí donde estén tengan la seguridad de que los vamos a neutralizar los vamos a derrotar si están en territorio venezolano los vamos a neutralizar tengan la seguridad estén donde estén porque Venezuela tomó su camino el camino que tomamos ya está decidido es el camino del siglo XXI y nuestro camino es el camino de la paz del desarrollo de la prosperidad y de la felicidad no tenemos otro camino yo quiero darle el pase para despedir a Pérez Pirela y desde Maracaibo desde Petare desde Caracas y de todo el país bueno desearle a la Venezuela de este año 2013 de este siglo XXI que sigamos miren sin perder un segundo trabajando estamos en época de vacaciones todavía agosto viene el remate de las vacaciones ahora Pérez Pirela septiembre los últimos 15 días hay que aprovecharlos al máximo para ir a la montaña a los parques para hacer deporte para hacer música para ir a la playa para nadar para recrearse para recargar las pilas y prepararse para que el arranque de clases el 16 de septiembre bueno sea de la mayor felicidad y actividad para todos los venezolanos nosotros nos estamos preparando 30 millones de libros 35 millones de libros gratis de la mayor calidad se le van a entregar en sus manos a los niños y niñas venezolanos apenas al llegar a la escuela el milagro de Venezuela continúa Pérez Pirela Maracaibo adelante bueno presidente varios comentarios tenemos que hacer recuerde que el ahora ministro Rodríguez Torres cuando estaba en funciones solamente como director del SEBIN nos permitió a mi maestro Luis Brito García los más grandes intelectuales latinoamericanos y a este servidor acceder a los archivos para hacer una investigación pormenorizada sobre el caso de Actari ese libro fue publicado tuvo un gran éxito y ahí mostramos archivos que pudimos extraer tanto del SEBIN como del ADIM y se demuestra como más de 100 paramilitares estaban en la zona metropolitana en la zona metropolitana cerca del latillo preparados ya para ir un grupo hacia Miraflores y un grupo hacia el fuerte Tiuna la orden era arrancarle la cabeza al presidente Chávez presentarla en una mano y fumarse un habano en la otra y van a estar vestidos uniformados con las insignias de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y recordemos también yo quiero tener la moral para decir eso como investigador junto al maestro Luis Brito García con pruebas en la mano y recordemos también como se banalizó eso y como se trató hablar de los paracachitos y de todos hoy día nosotros vemos la misma actitud yo sé de que usted está hablando porque a pesar de estar nosotros 18 horas al día metidos en los barrios en los sectores en las parroquias de Maracaibo estamos muy pendientes de la política nacional y también de los ataques mediáticos internacionales y yo en lo particular interpreto ya tenemos 3 años interpretando analizando desde cayendo y corriendo esas burlas y esa risa frente a estos planes que no son nuevos que no son nuevos y que muchos han sido abortados insisto como el plan de Actari como un desespero presidente señor presidente de la república y un desespero frente a lo que viene el próximo 8 de diciembre el domingo nuestro también maestro profesor doctor José Vicente Rangel mostraba en su programa algunas encuestas todos nosotros yo sé que usted también está manejando las encuestas y entendemos a raíz de los resultados de estas encuestas que por ahora es mejor no hacer pública el desespero el desespero que tiene un sector opositor frente a lo que viene que es lo que viene la resolución concreta de problemas por parte de una nueva generación que es lo que viene que se acabe en el caso de Maracaibo por ejemplo esto esto no son fotomontajes esto son visitas cotidianas que nosotros estamos haciendo a los barrios de Maracaibo que se va a acabar y por eso la burla y el desespero esto esto porque muchos de ellos se venden como gestiones exitosas y resulta que tienen a las principales ciudades de Venezuela ahogadas en la basura ¿cuál es la risa y el desespero? que ya los estamos descubriendo en el caso nosotros de Maracaibo pero podríamos hablar de Sucre podríamos hablar incluso del desgobierno de la alcaldía mayor esto no son fotomontajes esto lo estamos levantando nosotros y por eso la burla y por eso la burla cotidiana ahí está la ministra Marian Hanson en los próximos días la contactaremos porque ahí están nuestros niños ¿ves? nuestros niños tenemos que hacer un plan conjunto gobierno nacional gobierno regional y los futuros gobiernos municipales nosotros en la medida de nuestras posibilidades estamos ya limpiando lo que esa gente no limpia esto no es un fotomontaje esto es trabajo cotidiano de sol a sol esto está pasando en estos momentos en muchas de nuestras ciudades ellos se burlan miren aquí hay incluso un dirigente un dirigente de ellos aquí este es Guanipa ¿van a negar también esto? ¿van a negar que esto existe en Maracaibo? ¿o lo van a negar con la burla frente al plan de humanicidio? y esto por último presidente y con esto me despido este es la vista y por eso tengo yo creo tener yo la moral de denunciar estas cosas y de saber lo que va a pasar en muchas ciudades en el próximo 8 de diciembre este es la vista de la casa de mi papá mire como en pleno siglo XXI las calles son de arena de arena gran parte gran parte un porcentaje altísimo en los barrios de Maracaibo son de arena de estos se están burlando yo estoy hablando desde la moral aquí vive mi papá y sigue viviendo por eso presidente por eso gobierno nacional por eso gobiernos regionales por esos futuros gobiernos municipales vamos a seguir con fe con esperanza vamos a soportar todos estos ataques personales contra usted señor presidente contra el potro contra Ernesto Villegas contra su tren ministerial vamos a aceptarlo vamos a aceptarlo como muestra así de desespera por parte de un sector que no es toda la oposición un sector que está desde hace muchos años ahí enquistado en el poder el presidente Chávez nos lo enseñó aceptar estos ataques entenderlos como desespero digerirlos con humildad pero con las ganas de cambiar la cotidianidad de todos esos barrios en todos esos municipios que tienen problemas graves porque han secuestrado muchas alcaldías para desestabilizar nacionalmente ese es mi mensaje de un joven zuliano de un joven maracaibero que está abocado a las 18 parroquias a los sectores a los barrios y que nada ni nadie le va a quitar el amor por esta ciudad el amor por este estado el amor por esta Venezuela esta fue la generación que dejó Hugo Rafael Chávez Frías mi saludo para usted presidente Maduro bueno muchas gracias Pérez Pirela siempre con su pensamiento holístico crítico orientador este joven fíjense también es un desprendimiento él hace un programa demasiado importante interesante que rompe récord de audiencia a esa hora y orienta a la juventud sobre todo a la juventud capta mucho a la juventud que escucha sus criterios entre los debates de la actualidad y además bueno él es filósofo experto en mil cosas ¿no? mientras tú hablabas Miguel Ángel nos llegó un regalo miren que hermoso un corazón con dos ojos no sé si ustedes pueden reconocer los ojos y la mirada de este corazón pieza única miren abre un poquito la toma aunque se vaya a ver el teleprompter no importa abre un poquito la toma eso es miren corazón con dos ojos corazón venezolano se llama esta obra pieza única nos las trajo Fidel de un orfebre pieza única elaborada a mano de la serie tu mirada comandante eterno técnica bronce calado y pulido es la técnica del bronce calado y pulido orfebre jinam al chereidat parece árabe ¿verdad? pues el apellido al chereidat y el toma ella ella bueno una señora una muchacha no está aquí jinam al chereidat y toma de cuentos del arañero un cuento titulado el pensamiento del comandante Chávez y el dice estaba hablando Pérez Pirela y yo estaba leyendo este pedacito aquí perfectamente en sintonía con lo que estaba diciendo Pérez Pirela dice el comandante que el cuando niño leía mucho y consiguió un libro que nunca se le borró y yo estaba leyendo esto Elías camarada Elías Agua protector de Miranda y recordaba lo que me decía y nos decía el comandante Chávez casi todos los días él decía mira Nicolás Abelía que nos tocó jugar en todos estos últimos dos años desde que tú te levantes piensa me decía tú te levantas yo leí esto y me acordé de él ahorita te estás cepillando y tú estás pensando qué debo hacer este día qué está pasando en el país en qué puedo ayudar y leerte un documento que nos leíamos conjuntamente llamado Batidea un documento conjunto que leíamos a primera hora todos los días los tres simultáneamente y salían 10, 15, 20 tareas de ese documento todavía lo leemos tú estás te terminas de cepillar te estás tomando un café y ya tienes subrayado las ideas principales del documento pensando piensa piensa hay que pensar decía para algo tenemos el cerebro para pensar tenemos que pensar pensar desarrollar el pensamiento propio criterios propios como decía Malcon X en estos días yo leí un escrito de Malcon X miren qué buena toma logró el camarógrafo entonces dice el comandante dice yo era un niño y me bebía aquellas páginas de ese libro y una de las recomendaciones que había allí que la apliqué toda mi vida era la siguiente usted piense le decía el libro usted piense decía alguna de las páginas de aquel libro yo lo apliqué si estás en la mañana limpiándote los dientes piensa lo que estás haciendo me estoy limpiando los dientes no estés ahí como si fueras un árbol que no piensa si estás pichando en el béisbol piensa si estás disfrutando con unos amigos o unas amigas piensa el pensamiento es clave para entender lo que uno está viviendo para no pasar por este mundo como si uno fuera una nube que pasó y listo Hugo Chávez Frías en cuentos del arañero piensa 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 y en esta onda mira Chávez apareció aquí en todo el centro mira de la toma en el centro izquierdo siempre por la izquierda aparece Chávez miren aparece Chávez entre la oscuridad y las sombras como un rayo de luz con su boina roja su mirada su porte ahí está Chávez miren ahí está Chávez se ve completito y pensando esto leyendo esto escuchando a Pérez Pirela vino el camarada Fidel Barbarito y quiero anunciar un evento muy importante y del 8 al 28 de septiembre se realizará en Venezuela el séptimo foro ya séptimo foro internacional de filosofía aquí en Caracas y vendrán más de 100 filósofos del mundo para seguir trabajando las ideas la filosofía los principios las doctrinas de la humanidad del siglo XXI para que ustedes vean que Venezuela es la confluencia de la búsqueda espiritual filosófica doctrinal de la humanidad su lucha por ser verdaderamente humana así que nosotros invitamos a todos los estudiantes a todo aquel que le interese pensar que le interese la filosofía a todo aquel filósofo popular que esté en una esquina filosofando diariamente ¿verdad? hay cuantos filósofos populares uno pasa por una esquina y consigue respuesta a los problemas más complejos en gente que con su sabiduría y su experiencia ha pensado mucho como nos enseñaba Chávez así que los invitamos a todos del 18 al 28 de septiembre al gran foro internacional de filosofía aquí en Caracas y en general en Venezuela en el Zulia en Anzuategui este foro que tanto tanto estimaba quería y promovía nuestro comandante Hugo Chávez así que bueno ya hemos designado responsabilidades aquí ya tenemos el secretariado ejecutivo y aspiramos que con este jefe que tenemos ahora del secretariado ejecutivo más el trabajo mancomunado y colectivo del secretariado del movimiento por la paz y la vida nosotros ahora aceleremos profundicemos el trabajo para construir la